Gracias. 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 Bienvenido, Juan Gutiérrez. Buenas tardes. Estoy sin camisa, dice Juan Gutiérrez. ¿Estás sin camisa? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo por ahí con la familia? Bienvenida. Viajamos juntos, Rosy. Bienvenida. Viajamos juntos, Rosy. Ahí nos manda Juan Gutiérrez unos emojis. Arifuentes. Buenas noches. Arifuentes, bienvenida. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Arifuentes. ¿Cómo han estado? Juan Gutiérrez, oficial. Saluda a Arifuentes. Hola. Hola. Viajamos juntos, Rosy. Manda una manita y una flor. Arifuentes, dice gracias. Juan Gutiérrez, oficial. Viajamos juntos. Hola. Santos Romero. Llegamos. Llegamos. La manita. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Santos Romero. Bienvenido, Santos Romero. Arifuentes, saluda a Juan. Hola. Edgar Long Moen. Saludos, amigo. Edgar, ¿cómo ha estado? Me parece que usted me está saludando de Texas, ¿correcto? Arifuentes, viajamos juntos. Hola. Juan Gutiérrez. Ahí me ayuda, amiga. Ajá. Arifuentes, saludos a todos los del chat. Dice Arifuentes. Arifuentes, ponemos. María, ¿cómo es? María, ¿verdad? María. El diario del Rorro. Linda noche. Muchas gracias. Igualmente. Santo Romero. Juan, saludos. Ari Fuentes. Johnny Romero. Números. Johnny Números. Johnny Números. Ajá. Bienvenido, Johnny Números. Hola. Juan Gutiérrez. Amigo González, las fuentes de su video, usted las hizo. Sí, las fuentes de tu video, tú las hiciste. Ah, sí, las, bueno, no las hice, las, las, lo que era la parte de fibra de vidrio, sino que las acomodé y las decoré allí. Sí, gracias por preguntar. Johnny Números. Dice Johnny Números. Hola. Ari, hola. Bendiciones, ¿cómo estás? Viajemos juntos. Desde Minnesota, amigo. Desde Minnesota. Muchas gracias. Viajemos juntos. Edgar. Es, es nuevo. Edgar. Edgar. Me dijo que era, le pregunté que si era de Texas, parece que es de Texas. Si no, que me lo diga aquí en el comentario. Así es, amigo. Saludos desde Dallas, Texas. Un saludo a toda la gente de Dallas, Texas. Llegó ama de casa, mamá y mamá. Bienvenida ama de casa. Hola, querido amigo y esposa del Rorro. Pasé a saludarlos y a dejar mi dedito arriba. Muchas gracias. Gisela es de Argentina. Gisela. Es la misma. Es de Argentina. Por su manita arriba, gracias. Johnny Números, bendiciones para todos. Cero Mora. Cero Mora. ¿Cómo estás, Cero Mora? Dice, hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ari. Ari. Juan Gutiérrez. Yo de Números. Hola. Hola, hola. Ari Fuentes. Ama de casa. Saludos. Verónica Mercado. Hola, buenas noches. Saludos a todos los del chat. Buenas noches, Verónica Mercado. Ahí les saludan a todos los del chat, Verónica Mercado. Juan Gutiérrez, yo quiero hacer una fuente. Dice, Juan Gutiérrez, que él quiere hacer una fuente. Es como una, es un waterfall, le llaman aquí. Pero es como una cascarita, vamos a decir. Johnny Números. Una. Hola, ¿cómo están? Ya. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Le dice. Johnny Números. Ama de casa. ¿Cómo estás? Ama de casa. Ari. Hola, amiga. Cero Mora. Cero Mora. Soy hombre. Cero Mora. Cero Mora. Cero Mora es hombre. Ajá, Cero Mora. Cero Mora es hombre. Ok. De todo un poco, 23. Saludos, Bartolo. Bienvenido, amigo Ismael Troncoso de su canal, de todo un poco, 23. Apoyemos ahí al amigo, de todo un poco, 23. Ama de casa. Johnny, hola. Ari Fuentes. Johnny Números. Cero Mora. Hola, ¿cómo estás? Y Ari manda emojis. Saludos, Rorro y familia, aquí apoyando. Lupillo dice. Muchas gracias, Lupillo. Bienvenido. Cero Mora da emojis y Ari Fuentes. De todo un poco, saludos, Johnny Números. Johnny Números. Verónica, hola, ¿cómo estás? Ari Fuentes, manda emojis. Juan Gutiérrez, Lupillo, hola. Lupillo, saludos, Ismael. De todo un poco, 23. Saludos, Cero Mora. Johnny Números. Hola, ¿cómo estás? Edgar. Debería de abrir un canal para su esposa, amigo, de cocina. Se mira que cocina muy rico. Siempre miro sus platillos que sube. ¿Quién comenta? Ah, este, Edgar. Edgar. Vamos a considerarlo, Edgar. Muchas gracias por su comentario. Cero Mora. Cero Mora. De todo un poco. Saludos, Lupillo. Johnny Números. Imágenes de un oso. Hola, ¿cómo estás? Imágenes de un oso. Dice Johnny Números. Le saluda, sí. Ajá. Ari Fuentes. Cero Mora. Hola. Ceci. Llegó Ceci. Ceci, bienvenida. Buenas noches. Saludos y buenas noches a todos. Ari Fuentes. Saludos a todos los presentes. Johnny. Es una bendición apoyar. Muchas gracias. Dice Johnny. Muchas gracias, Johnny. Cero. Cero Mora. Fuentes. Le dicen. Lupillo. Saludos, amigo, Gerardo Torres, de Sacramento, California. Saludos. Le mandan a Gerardo, Lupillo. Johnny Números. De todo un poco. Hola, ¿cómo estás? De todo un poco. Ari Fuentes. Saludos. Ceci. Saludos, Rorro y esposa. Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Dice Ceci. Ceci. Lupillos. Lupillos. Saludos, Lencho 82. Johnny Números. Ismael, ¿cómo estás? Verónica Mercado. ¿Bienvenido o ya había llegado? Ya había llegado, Verónica. Dice, saludos. Johnny Números. Bien, gracias. Espero que estés bien también tú. Cero. Ceci. Lupillo y Faustino. Andrade y familia. Hasta Maybo, California. Saluda, Lupillo. A mí también un poquito. Ajá. Sí, tú puedes decirle cuando conozcas a alguien que se lo ponga ahí. Ok, ok. Puedo una llave Ari Fuentes a Juan Gutiérrez. Ajá. Johnny Números también. Johnny Números. A Johnny Números. A Ismael. A Ismael. Juan Gutiérrez. Saludos a Juan Gutiérrez oficial. Dice, Lupillos. Saludos a Amador Iris hasta Mexicali, Baja California. Saludos, saludos. De todo un poco. Saludos Ceci. Ari Fuentes. Lupillo. Hola. Ceci. Johnny. Saludos. Buenas noches. Bien, gracias. Lupillo. Saludos Ari. Ceci. De todo un poco. Saludos. Juan Gutiérrez. Ceci. Hola. Y Ari Fuentes. Marta García. Hola. Saludos y bendiciones. Buenas noches. Señora Marta. Bienvenida. Bienvenida. Ceci. Ceci. Juan. Saludos. Buenas noches. Gaby. Judith. Hola a todos. Hola Gaby. Judith. Bienvenida. Ve con ella. Ve con ella. Ve con ella. Ve con ella. O puedes. O puedes. En la computadora. Puedo hacerlo ahí. Ponlo en la computadora también. Ari Fuentes. Hola. Juan Gutiérrez. Oficial. Marta García. Saludos. Saludos. Le dice Lupillo. Saludos Marta y Ángel. Iván. Jonathan. Hasta leña quemada. Hasta ahora. Saludos. Saludos. Gaby. Judith. Johnny. Gaby Judith. Juan Gutiérrez. Gallo Insano. Gallo Insano. Gallo Insano. Bienvenido Gallo Insano. Así se llama su canal. Dice. Bienvenido al Hogar de Dulce. También acaba de llegar Dulce. Bienvenida al Hogar de Dulce. Bienvenida aquí también. Aquí los escucho porque estoy lavando los trastes. Dice. Muy bien. Gracias por apoyarnos. María Briseño. Saludos Don Bartolo. Buenas noches. Es Martín. O Martín Briseño. Martín Briseño. Un gusto Martín Briseño que esté por aquí. Un saludo hasta el Condado de Orleans. Marta García. Juan Gutiérrez. Saludos. También a Marta. Marta García. Ajá. Bienvenido al Hogar de Dulce. Bienvenida al Hogar de Dulce. Like número 8. Dice. Dice. Gaby Judith. Ari Fuentes. Gallo. Hola. De todo un poco. Gaby Judith. Hola. Grisel Santiago Recetas. Gaby es una niña llamada. No. Grisel Santiago Recetas. Dice. Grisel. Bienvenida. Buenas noches. Un gusto que esté por aquí. Al diario de los saluditos y bendiciones a su amada esposa. Me encanta como cocina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto que nos esté aquí acompañando y apoyando. Muchas gracias. Marta García. Saludos amigo Lupillo y bendiciones. Gaby Judith. De todo un poco. Le saludo. Ari Fuentes. Grisel. Hermosa. Hola. Juan Gutiérrez. Martín Briseño. Ceci. Grisel. Hola. Buenas noches. Lecho 82. Super en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias Lecho. Grisel Santiago. Bienvenido Lecho. Ari Fuentes. Mi hermosa. Saluditos. Bendiciones. Lupillo. Saludos José y familia. Le dice Lupillo. Saluda a José y familia. Saludos. Saludos. Gaby Judith. Grisel. Lecho 82. Light número 12. Lecho 82. Lupillos. Ari Fuentes. Lupillo Lencho. Juan Gutiérrez. Oficial. Grisel Santiago. Recetas. Saludos. Grisel. Gaby. Saludos. Y bendiciones. Lecho 82. Pura raza. Heavy duty. En el chat. Así es Lecho. Así es Lecho. Pura gente buena. Pura gente. Apoyadora. Gracias a todos por estar aquí. Juan Gutiérrez. Lecho. ¿Qué hay compa? Lupillo. Lecho 82. Wuiwi amigo. Grisel. Juan Gutiérrez. Saluditos y bendiciones. Lecho 82. Lecho 82. Todo bien. Juan. Saludos. La más gente. Ari. Ari Fuentes. Te manda emojis. Y Juan Gutiérrez también. Gracias Ari Fuentes por las mojis. Por estar aquí acompañándonos. ¿Si has podido mi hija darle las llaves? Este es un nombre. Ah. 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 oficiales a juan gutiérrez a grise de santiago de su santiago hay fuentes a marta garcía marta garcía si está quieres la ponga gracias gracias a ustedes están aquí a juan gutiérrez santiago gracias por la llave dice ari fuentes si vemos juntos santiago recetas gracias por la llave ellos mandan los de móviles fuentes 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 de mollis juan gutiérrez gracias por la camisa azul dice cuando pierdes gracias gracias a ustedes por estar acompañándoles giovanni explorador hola lupillo giovanni el explorador bienvenido bienvenido que saluda a lupillo gracias a todas las personas que han estado aquí ¿verdad? cero mora ¿verdad? cero mora, sí ya le dimos la llave a cero mora sí, estamos dando las llaves a las personas que conocemos para que puedan platicar entre ustedes o comentarse ahí si gustan pasar ustedes unos con otros cuando tienes oficial, mandan unos emojis Juan Gutiérrez manda más emojis, comenten amigos, salúdense pasen a saludarse Martín, ¿te apoya? Martín, Martín no tiene contenido Mores Ortiz, saludos a todos, like número 15 Mores Ortiz, bienvenido ¿tiene contenido Mores Ortiz? déjame ¿no te puedes ver? ok, venga con tu mamá ya acompañan a tu mamá, amiga, por favor Marta, amigos, hoy manejando no puedo comentar mucho pero aquí estoy escuchando, lo dice Marta García sí, muchas gracias Marta, ahí le digo su llavita para si quiere pasar con alguien del chat ahí y Grisel, Santiago te mandan mollis gracias Grisel, Marta García, saluditos y bendiciones gracias Grisel por los mollis que te manda, te manda muchos mollis gracias Grisel por sus mollis, gracias Grisel, Santiago, receta, saluda a Marta García saludos y bendiciones Juan Gutiérrez, oficial, manda emojis Grisel, Santiago, manda más emojis más emojis, Grisel, Santiago de todo un poco, 23, saludos ponen su llavita, Ismael ya, déjala tu cita a Grisel, parece que no a Grisel, parece que no a Grisel, se la pongo Ari Anthony Batistá Anthony Batista el jaguar maya Antony Batista el jaguar maya bienvenido, buenas noches Grisel Santiago te manda mollis Dice Martín Briceño Échele ganas Don Bartolo con su en vivo Y la verdad hace muy buen contenido Muchas gracias Martín Yardeando y pintando conmigo Saludos amigo Bartolo Bienvenido Yardeando y pintando conmigo Un placer que esté aquí con nosotros acompañándonos Saludos hasta Texas Mándale su llave a Yardeando y pintando Marta García Grisel Santiago saludos En Moyes te manda Yardeando y pintando Deje mi like Muchas gracias Juan Gutiérrez Yardeando Hola Apoyemos a Yardeando y pintando También De su canal Yardeando y pintando conmigo Chavelillo Morales saludos amigo Y familia bendiciones Bienvenido Chavelillo Morales Ahí se pasó Buenas noches Chavelillo Un saludo hasta Guanajuato Feliz saludos desde Pérez California Feliz desde Pérez aquí Feliz buenas noches Bienvenido Grisel Santiago sigue mandando emojis Gracias Grisel por su apoyo Muchas gracias Manda más emojis Grisel Santiago Más emojis de Grisel Santiago Yardeando y pintando conmigo Hola Juan Gutiérrez Juan Gutiérrez oficial Feliz Buenas noches Buenas noches Dice Juan Gutiérrez manda más emojis Dice Antonio Bautista Canta Bonita finca de adobe Bonita finca de adobe Bonita finca de adobe Fuertas de ensino y mezquite Cuídame bien mis amores No dejes que me los quite Ahí está Mi amigo ¿Cómo? ¿Quién pedió tu palabra canción? Antonio Bautista Antonio Bautista Antonio Bautista Aquí su canción Antonio Bautista Aguar Maya Llegó Alma García Alma García Lain 17 Muchas gracias Alma García Martín Briseño Una pregunta a usted ¿Trabaja solo o cuenta O cuenta con personas gracias? Martín Depende del trabajo que haga Es el número de personas que llevo Hay veces que voy solo Hay veces que llevo uno O dos O tres Dependiendo lo que andemos haciendo Así trabajo Martín Gracias por preguntar Dice Grisel Dice Grisel Recetas Dice ¿Qué quiere decir el rorro? Perdón por preguntar Rorro ¿Qué quiere decir? Perdón por preguntar Ajá Que perdón por preguntarte Que le digas que quiere decir rorro ¿Qué es la que te apaga? ¿O rorro? Sí O rorro es como Un niño Gordito Gordito Y Pues un niño gordito Así medio gordito Es lo que más o menos quiere decir Que está muy lleno de vida Muy bien alimentado Sí Gracias por preguntar Grisel Santiago Juan Gutiérrez Esmeralda Saludos Esmeralda Alma García También Alma García Así que también Bienvenida Alma García Alma García Bienvenida Sí Juan Gutiérrez Alma García Hola Esmeralda Agüenta Buenas noches Esmeralda Agüenta Dice Alma García Rorro Es rorro Rorro Es rorro Alma García Rorro es rorro Dice Grisel Santiago El gordito rorro Y le pone las caritas de risa Sí Sí Es lo que quiere decir Es como una manera de llamarle a alguien que está muy gordito Muy curiosito Y como yo estaba así cuando estaba niño Pues por eso se me quedó A lo mejor ya estoy un poquito más 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 rorro Es una broma Me da risa Ari Fuentes Dice Está llenito de vida Juan Oficial Que está llenito de vida Sí Sí Mi esposa Me da de comer Casi Me tiene casi como Solamente me tiene a dieta Pero no la respeto yo Me brinco la dieta Dice Esmeralda Agüenta Le da risa Unas caritas de risa Dice Ari Fuentes Esmeralda Hola De todo un poco Oye Bartolo Cuando ya estaba chiquito Cuando yo estaba chiquito De mi mamá Me abrazaba Y me besaba Y me Quería Me parecía un rorro Me parecía Me parecía un rorro ¿Quién dice? Dice De todo un poco 23 Sí No Pues en algún tiempo Todos vimos rorros ¿No? Sí Cuando están chiquitos Y esto de rorro Ahora es como una broma Con una vacilada Más que todo Sí Cuando los bebés Están chiquitos Al menos hay unos Están delgaditos Pero la mayoría Se crían rorros Sí Nosotros todos ¿No? Todos se crían Sí Nuestros hijos Se crearon todos así Algunos después Se arreglazaron Pero Dice Esmeralda Agüenta Lo atiende Su esposa Como un rey Sí Muchas gracias A mi esposa Es una Es una gran mujer Aparte de que cocina bien Es una gran mujer Es una gran mujer En toda Benditud de la palabra Pues gracias Gracias También tú eres Un gran hombre Gracias a todos Los que están aquí Acompañándome Esta noche Mis amigos Dice Ama de casa Y mamá Y mamá dice Te pone unos corazoncitos Muchas gracias Esmeralda Alma saludos Dice Mi abuelito Cuando me llamaba Me decía Mi gordita Porque era Mi gorda Porque era gordita Sí Antes la palabra Gordito O algo así Por el estilo Era un cariño Y a veces Ahora la gente Se puede hasta lastimar Si les dicen así Porque los tiempos Han cambiado Antes era una forma De un cariño A los hijos A los nietos Mirna Valenzuela Hola Rorro Buenas noches Saludos Hola Mirna Valenzuela Bienvenida Mirna Valenzuela Dice Ari Grisel Le da risa Ama de casa Acá voy Voy y vengo Amigos Está bien Ama de casa Lo bueno es que Esté aquí apoyándonos Un gusto Que esté aquí apoyándonos Gracias Estoy durmiendo A mis niños Claro, claro Todos tenemos Las preocupaciones Dice Martín Briceño Y pone deditos Que pongan su Su dedito arriba Gracias Gracias Dice Mamá de casa A mí me decían Gorda desde que Tengo uso de razón De cariño Mi familia Dice ama de casa Sí, sí Sí, como digo Es depende Cómo se lo digan A uno Es el cariño Como que se lo Mencionan a uno Gordito Gordita Rorro Y ahí viene Ari Fuentes Grisel Yo era bien Flaca antes Y le da Una carita de risa Sí, sí Regularmente La gente Tendemos A Embarnecer Con la edad Es casi natural Grisel Santiago Felicidades Gran señora Cocina Súper Delicioso Gracias Gracias por compartir Sus recetas Muchas gracias Le dicen a Grisel Santiago O Grisel Santiago Sí, sí Es una Mirna Valenzuela Ja, ja También ama de casa Estoy trabajando Y escuchando Ok Dice Muy bien, muy bien Gracias Grisel Ari Fuentes Mi flaquita Te llamaré Ja, ja Y le pones caritas Mirna Valenzuela Hola Ari Daniel Garrido Hola Rorro Paso a dejarte mi like ¿Quién dice? Daniel Garrido Daniel Garrido Bienvenido Bienvenido Buenas noches ¿Cómo han estado? Daniel Garrido Juan Gutiérrez Ama de casa Bienvenida Permítela un poquito Deja que ve La persona aquí Deja que ve Uno o dos Sí, para que la vaya a buscar Mientras miras Mientras miras Lo voy a buscarlo ¿Va? Sí Sí, está bien Ya que haga unos dos Sí, yo te digo Dice Ricardo Méndez Saludos Ya andamos apoyando Saludos Buenas noches Ricardo Méndez ¿Cómo han estado por allá Se pone corazones? Grisel Ama de casa Saluditos y bendiciones Ricardo Méndez Se nos vino el agua Por Washington Vaya pues No pues sí Es que el El clima para allá Es totalmente diferente Que para acá Aquí también esperamos Un poco de agua Este fin de semana Ricardo El domingo Lunes Martes 60-70% De posibilidades de agua Dice Esmeralda Mi mamá Les dice a mis hermanas Que están bien hermosas Esmeralda Le dice Que a su mamá Les dice a sus hermanos Que están bien hermosas Debe ser una buena mamá Es una buena manera De motivar los hijos Alma García Aquí ya sabemos Su nombre O solo el nombre De su canal Disculpe la pregunta Aquí ya sabemos Su nombre O solo el nombre De su canal Disculpe la pregunta ¿Quién dice? Alma García O me llamo Mi nombre es Bartolo González Para servirles Alma García Martín Briceño Pregunta también ¿Hace trabajos comerciales De corte de pasto O mantenimiento? Hay disculpa Por la pregunta Por preguntarle Tanto amigazo No, no, no Hay problema No hacemos residencial Nomás Y apartamentos Por allí Es todo lo que hacemos No he llegado A meterme a lo comercial Andamos acá Por lo residencial Nomás Y apartamentos Apartamentos Edices Apartamentos Miriam Estela Desde Paraguay Miriam Estela Ricardo Saludos Le dice Alma García Ricardo Juan Gutiérrez Miriam Miriam Estela Bienvenida De todo un poco Saludo Alma García Mores Ortiz Tiene una voz de cantante Hoy también canta Hoy también canta Hasta las ranitas cantan a veces ¿Verdad? Una canción ¿Quién dice? Mores Ortiz Mores Ortiz No sé Juan Gutiérrez De todo un poco Y le mando a Alma García Que bien Gracias Oh que bien Gracias Díaz Saludos amigo El diario Díaz Orlando California ¿Seguro? Sí No Orland California Orland California ¿Orland? Sí ¿Sí está? Un saludo Para la chaparrita Esposa de Elías González Hasta Orland California Si mencioné mal El pueblo De Orland Háganmelo saber No me suena familiar El lugar ese Si me puede decir Más o menos Por dónde está Orland ¿Qué dice? Aquí Bueno A ver De todo un poco Hola buenas noches De todo un poco Saludos Juan Gutiérrez Mari Roberto Ya llegaron Hola hola Saludos amigos El diario del Rorro Bienvenidos Mari y Roberto ¿Alguien que este es uno? ¿Alguien que este es uno? ¿Alguien que este es uno? More Si tiene la voz muy buena Para los corridos Que si tiene la voz muy buena Para los corridos No pues hay nomás A veces le hacemos Para divertir a la María Pasar un buen tiempo aquí Nomás Nada Nada profesional Aquí nomás Para pasar el rato Hay unos corridos Que cantamos por ahí Canciones Dependiendo Pero Casi los corridos Nuevos No me lo sé mucho Martín Que pasen Buenas noches Le mando Muchos saludos Y bendiciones De su amigo Estamos siempre Al pendiente De sus videos Muchas gracias Martín Un abrazo Hasta Orange County Cuídese mucho Gracias por acompañarnos Juan Gutiérrez Díaz Saludos Llegó Díaz Díaz Junto a Sacramento California Dice Génesis Saludos a todos Los del chat Génesis Bienvenida a Génesis Génesis Saludos desde Chile Un saludo Para toda la gente De Chile Dice Génesis Génesis Mar y Roberto Saludos desde California Gente bonita Desde California Dice Mar y Roberto Ajá Mar y Roberto Saludos Alma Alma de todo un poco Génesis Y sus Saludos Saludos Le dice De todo un poco Veintitrés Alma García Mari y Roberto Génesis De todo De todo Gracias por igualmente Para ti amiguito mío De todo un poco Mari y Roberto Saludos Mari y Roberto Gracias por el café Alma García Génesis Me llamo Génesis de Jesús Génesis de Jesús De Chile Está Acompañándonos ¿Verdad? Chile y Argentina Pegaditos ¿Verdad? Génesis Muchas gracias Amigo mío Mari y Roberto Olga de todo Un poco Veintitrés Mari y Roberto Saludan De todo un poco Veintitrés Sí Los amigos Mari y Roberto Viven allá Para el Pueblo de Salinas California En medio De rumbo A San Francisco Yendo de aquí De Los Ángeles Génesis De De Jesús Jesús No es Jesús Es Jesús Oh sí Así es Amiguito Gracias Gracias Juan Gutiérrez Bienvenidos Sean todos De todo un poco Gracias Mari y Roberto Bendiciones Esmeralda Le estoy apoyando Desde acá De Riverside California Oh sí Esmeralda Sí Me comentó En un video De que andaba Cerca de su Barrio Trabajando Sí Me comentó Este día Sí Muchas gracias 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 por acompañarnos Aquí estamos cerca Gracias Juan Gutiérrez Por estar aquí acompañándonos Desde que empezamos Nuestro en vivo Muchas gracias Bendiciones para ustedes De nada amigo Dice Génesis Génesis Yo tengo mis dibujos Mis dibujos Canal Hay que pasar a ver su contenido No sé si he estado con usted Mirando sus videos O si estoy con usted Pero si no Cualquier persona que pase conmigo Yo regreso Siempre regreso Sí Me gusta ser atento Con los mensajes Siempre Con los comentarios Dice de todo un poco 23 Saludos Esmeralda Arguenta Mari y Roberto Igualmente amigo De todo un poco 23 Génesis de Jesús Dice Sí así es Mando unas caritas felices Juan Gutiérrez Dice Génesis Jesús Jesús Saludos Saludos Mari y Roberto Mándonos emojis Así está la cosa Sí amigos Que platique el amigo Ismael De todo un poco 23 Por allá Por Moorpark Que nos platique amigo Mari y Roberto Mando tus emojis ¿Me trae un vasito de agua mía? Por favor Ahí está Mía ¿Ese vasito rojo está ahí? No Si no hay más vasitos Ahí Tiene ese vasito ahí Sí gracias Ya me pegó Un poquito sed Con la Con la plática Mari y Roberto Manda más emojis Juan Gutiérrez Gracias Igualmente para ti Juan amigo Le dice Mari y Roberto Saludos cordiales Cordiales Jensi de Jesús Gracias Igualmente para ti Juan amigo mío Gracias amiga Isa Rodríguez Saludos De Houston, Texas Bienvenida Isa Desde Houston, Texas Sí aquí estamos Mire Gracias por acompañarnos Feliz noche No ¿Cómo está el clima para Texas Amiga Isa Rodríguez? Saludense de ustedes amigos Lupillo 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 acá está de nuevo con nosotros Buen regreso Lupillo Aquí andamos de Ama de casa Y mamá Vlogs Mándonos emojis De todo un poco 23 Ya el robo bien Aquí en Morpa Buena tarde Muy bonita Por ahí estuvimos mirando un video Ahora de usted Amigo de todo un poco 23 De cuando estaban agarrando su Su lonche Usted y sus compañeros Pasamos un buen tiempo mirando su video Juan Gutiérrez Isa Rodríguez Bienvenida Gracias Juan Gutiérrez Por apoyarnos Mari Roberto Vlogs Saludos Juan Gutiérrez Oficial Ama de casa Y mamá Vlogs Mándonos emojis Roberto y Mari Mandan más emojis Carlos Barbecue Con todos Saludos Bienvenido Carlos Barbecue Un gusto que esté aquí con nosotros Apoyándonos Maximiliano González Saludos de Argentina Bienvenido amigo Maximiliano De Argentina Carlos Barbecue Carlos Barbecue Ama saludos Mari Roberto Hola Ama de casa Saludos Maurice Ortiz Se puede echar una canción acapella La que usted guste ¿Quién dice? Maurice Ortiz Que te pongas una canción Sí, claro que sí ¿Cuál quisieras? Les gusta Les gusta Gabriel Solís Antonio Aguilar Vicente Fernández Jorge Negrete Tires del Norte Tires del Norte No sé Soy como de esa De ese estilo de música Yo Ahí pídame una de esas De esas artistas Que les estoy mencionando Carlos Barbecue Con Maximiliano Saludos Ama de casa Hola Carlitos Amigazo Carlos Con todo Mores Saludos Lupillos Chuy Barrios Y familia Dice Yelices Mari estoy en tu canal Mari estoy Estoy en tu canal Carlos Lupillos Saludos Juan Gutiérrez ¿Qué tal Carlos? Tachirito Saludos amigo Bartolo Buenas noches Pedro Bienvenido Su canal de Pedro Se llama Tachirito Sigan a Tachirito Ahí hasta Mesa Arizona Tachirito Muy buen contenido Que tiene Tachirito Carlos Con todo Génice Saludos Lencho Saludos Carlos Con todo Tachirito Saludos Lupillo Mores Juan Gutiérrez Tachirito Saludos Carlos Lencho Saludos Carlos De todos Salga Saludos Carlos Lupillo Le dice a Carlos Mirna Venezuela Una de los tigres Del norte Ahorita La pensamos Y la cantamos A Morris No dice Alma Ella quiere una de los tigres O Alma dice Mirna Valenzuela Valenzuela Mirna Quiere una de los tigres Mores Ortiz Yo soy mexicano Cante esa Es mi favorita Si se puede Yo soy mexicano ¿Quién la pide? Mores Ortiz Yo soy mexicano Mi tierra es bravía Palabra de macho Que no hay tierra Más linda Que la mía Yo soy mexicano Yo soy mexicano Y orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Un pedacito ahí me equivoqué al empezar Oiga Estaba mirando aquí los comentarios Disculpe con eso Juan Gutiérrez Una de Javier Solís Sombras Nada de Javier Solís Sombras Sombras Ajá Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Por ahí va Juan Gutiérrez Alma Vuelve Vuelve en un ratito Saludos Juan Mirna Hola Barbie Saludos Lupillo Lupillo Pedro Ama de casa Estoy en tu canal Le dice Ama de casa ¿Quién pedió La de los tigres Dice esta Alma Alma Una de los tigres No Mirna Oh Mirna Mirna Hola Tachiritos Lencho Como el amigo de Tachiritos No hay dos Lencho 82 Saludos para Pedro De Tachirito Hasta Arizona ¿Vas a cantar Unos tigres? ¿Te lo sigues? Una de los tigres Vamos a cantar Como no Ya piensa En una de ellas Dentro de leva Licha 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 Saludos amigo De todo un poco Saludos Del barbecue Con todo Lupillo Lencho Regresaba Regresaba De mi tierra Y al cruzar Por la frontera Me pregunta Un oficial Que si yo Tenía papeles Que si yo Tenía papeles Se los tenía Que enseñar Y mientras Los revisaba Oye que algo Murmulaba Que hasta me Me hizo temblar Ya con tantos Emigrados Muchos norteamericanos Ya ni pueden Trabajar Ahí está amigo No es amiga O amiga Sí Mirna 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 Disculpe Mirna Valenzuela De ese Lencho Mariblog Gracias Pasamos Pasamos contigo Génesis Claro que si Pasen entre ustedes Eso se trata Amigos Licha Saludos Juan Gutiérrez Le dice Tachirito Lupillo Aquí andamos Al cien Gracias Igualmente Al tío Virtual Carlos Dice Mores Ajua Ajua Gracias Claro que si Leti Álvarez Juan Gutiérrez Leti Álvarez Hola Dice Yo creo que Creo que Leti Álvarez Saludidos Primera vez aquí Leti Álvarez Bienvenida Leti Álvarez Leti Álvarez Buenas noches Leti Álvarez Bienvenida Lupillo Pedro Aquí andamos Con todo Amigo Leti Álvarez El tío Churro De Toluca Y sus videos Saludos Al diario Del robo Bienvenido Tío Churros Bienvenido Clarines Lecho 81 Clarines Pedro El churro Está bonita El amigo El amigo Del roro Muchas gracias Está bonito El amigo Del roro Tus videos Tus videos Yo creo Lupillo Acua Acua Moritz Yo con esa voz Ya hubiera salido De esa pobreza Moritz Ortiz Ya con esa voz Y un día amarrado Es una broma Es una broma El churro Es un amigo Es mi amigo Lencho 82 Aquí estoy En el canal Chula Bonita Lupillos Tío Churro Y familia Leti Álvarez Todo un poco Saludos El tío Churro Saludos Mi amigo Pedro Lencho Saludos Tío Churro Le llegó El video Que le mandé Dice el churro Saludos Para mi amigo Gerardo Torres Saludos Para Gerardo Torres De parte De Tío Churro Tachirito Lencho Y pone Están al 100 Muchas gracias Bienvenida Tía virtual Leti Álvarez Le dice Génesis Juan Gutiérrez Tío Churro Saludos Lupillo Agüiwi Lencho Alma Hola Génesis Gracias Le devuelvo Tachirito Mirna Saludos Mirna Valenzuela Saludos Hoy Dice El churro Saludos Génesis Muchas bendiciones Para toda la familia Génesis De nada Chula Alma Leti Álvarez Génesis Saludos Sobrina Hermosa El tío Churro A mi amigo Lupillo Familia Muchas gracias Chulo El tío Igualmente Un saludo Para ti Le dice Génesis Mirna Gracias Rorro Te da las gracias De nada Mirna Tachirito Ay no más Un gusto Wow Canta muy bonito Muy bien Dice Alma García Muchas gracias Muchas gracias Estía Leti Igualmente Un saludo Para ti Juego Juego Como Messi Cristiano Hola Juego Como Messi Dice Hola Te dice Te saluda O juego Como Messi Ok Hola Si he mirado Creo que si mira Su canal No sé si estoy Con él Pero si me da Su canal Mirna Valenzuela Saludos Churro Alma Juego Como Messi Le saluda Juego Como Messi Una pregunta Tú Cómo Cómo Pintas O sea Que será Cómo Cantas Dice Juego Como Messi No entiendo La pregunta Tú Cómo Pintas Algo O no sé No entendí La pregunta Yo creo que No va a hablar Espanol ¿Verdad? No sé Si me puede hacer La pregunta De nuevo De alguna Otra manera Génesis Ya te compartí Amigo Ya te compartió Génesis Muchas gracias Génesis Bravo Hermosa Canción Dice Lichas Está chiquito Éxito Amigo Bartolo El paraíso El paraíso Chapín Llegó Saludos Amigo Gracias Pedro Por su buen Deseo Y bienvenido El Chapín Chapín ¿Cómo se llama? El paraíso El paraíso 100% Chapín Y gracias A Licha Por su comentario Dice Mario Roberto Por favor Dejen mensajes Para saber Quien es Quien entró Con ella El tío Churro Mi amigo Ismael Troncoso Saludos Lupillo Pedro Estuvo Se prendió Se prendió El cerro Dice Lupillo Le dice A Pedro Paraísos Bendiciones Amigo De todo Aquí andamos Pedro Saludos Le dice De todo Un poco Juan Gutiérrez El paraíso Chapín Saludos Alma El paraíso Buenas noches El tío Churro Gracias Amigo Lencho Le voy a subir El video Ahorita Y lo miro Bien Está bien bonito El cardenal Del pajarillo Lupillo Pedro Faustino Andrade Milay 27 Llegó Faustino Muchas gracias Faustino Dejen sus manitas Por ahí Si No les Si me hacen El favor Dejármelas Apoyarme Muchas gracias Ahí ponche La manita Saludos Juan Gutiérrez Le dice Paraíso Chapituto Lupillo Calle Para Calle Caliente Para el cerro Algo así De nada Amigo mío Buenas noches Qué onda Le dice Dice Alma García El paraíso Saludos Y Faustino Juan Gutiérrez Oficial Bendiciones El paraíso Siempre Aprendiendo Aprendiendo Sus videos Siempre Pendiente De tus videos El paraíso Muchas gracias Juan Saludos Bendiciones Juan Gutiérrez Amigazo Faustino Andrade Bienvenido Lupillo Faustino Ya llegó El pan Ya llegó El pan Si Ahí miré Un video Con Faustino Llegaba el pan Una vez Llegó el pan Tío Faustino Muchas gracias Para la familia Dice Faustino El tío Churro Faustino Por aquí andamos Un ratito Para Porque hay que Madrugar Claro Faustino Aquí en este país Y que no trabaja Pues Vamos a pagar Los videos Está bien Yo entiendo eso Gracias por estar aquí Un rato Dice Moris Ortiz Usted tiene una canción Favorita De las antiguas ¿Quién dice Moris Ortiz? Canta una de las antiguas Sí A quién A Moris Moris ¿Tiene contenido? Sí Sí Ponle su llavecita Le vamos a poner su llavecita A Moris A si gusta pasar con los demás Sí hay muchas canciones por ahí Bonitas De las antiguas De qué artista Quisiera ¿De qué artista Quiere que le cante una canción Moris? Yardeante Pintando Saludos al tío Churro Dice Yardeante Pintando Hola amigo Ya de vuelta Bienvenido Bienvenido Tío Churro Mi amigo Aquí andamos al 100 Apoyando al amigo Diario del Rorro Muchas gracias Tío Churro Sí Un abrazo Tío Churro Hasta allá Hasta Washington Seattle, Washington Dice Tachirito A Bartolo Canales como el de usted Se merece todo el éxito Muchas gracias Pedro Por su buen comentario Y su buen deseo Igualmente pienso de usted Sí Aquí tiene un amigo Cuando guste visitarnos Está en su casa Dice Faustino Ya pasó el plan Mi amigo Mi gran amigo Lupillo Mari Roberto Hola amigo Yardeante Pintando Dice Juan Gutiérrez El pastelito Que le compró A su nietecita Faustino Mil gracias Por la llave Muchachos Claro que sí Sí Ahí nos tratamos Con cuidado Para tener la llavita Y eso Para no Para pasarnos Con otros Es de lo que se trata Hay que tratarnos Con cuidado Para que no haya Nada malo por ahí Gracias a tu mano Muchas gracias El tío Churro Muchas gracias Muchas bendiciones Para tío Faustino José y Norma Saludos Buenas noches Buenas noches Bartolo Y familia Bendiciones Muchas gracias José y Norma No me han llegado No Un saludo Hasta Tamaulipas Para mis amigos José y Norma Gutiérrez Sí Dale su llave A José y Norma Gutiérrez ¿Cuál Te vas a captar El tío? ¿Quién La pidió Morris? Ajá Hay una canción De Javier Solí Es muy bonita También Alguien puso Dice ¿Supites de tu ex? Dice Ira Dice Morris Ortil La pregunta es Es Que si Usted Tiene una canción Favorita De las antiguas Que si tú Oh Yo Yo Pues Sí Hay una canción Muy bonita Por ejemplo Javier Solís Están muy Muy hermosas Una de ellas Por ejemplo Una que dice Si Dios Me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir Ser el ángel Que alumbre tus pasos Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios Me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir Que contemple Mi alma En la tuya Por ahí va Por ahí va Más o menos Si la buscan Por ahí En el internet Muy bonita Dice José y Norma Saludos a todos Los del en vivo Y bendiciones Dice Faustino Tiene una canción Que es la última caravana Por favor Mi gran amigo El día del rock La última caravana En las canciones nuevas Me pierdo Mi amiga Faustino A lo mejor me hace Algún poquito Ahí pero no No me la sé La verdad Yo soy más como Old fashion Dice Yardiendo Y pintando Saludos José y Norma El tío Churro Saludos José y Norma Pídame otra Faustino Más 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 de altaño Por ahí María y Roberto Hola José y Norma Juan Gutiérrez José y Norma Saludos Está chirito Saludos José y Norma María y Roberto Yardiendo Cuidado Alguien nos quiere Alburiar amigo Quien dice Juego con Messi De todo un poco 23 le saluda A este Juego con Messi Dice El tío Churro Para el Morris Muchas bendiciones El tío Churro Para todos Todos del Chavo Muchas del Chavo Muchas gracias Dios los bendiga Dice Los del Chavo El tío Churro Muchas gracias Tío Churro Por su apoyo Y la El ese El Faustino De todo un poco No es Faustino Dice Que quiere La troca Del moño Del moño negro No me la sé Faustino Discúlpeme No me la sé La del corrido ese Discúlpeme Dice Yardín de Pintano Gracias amigo De todo un poco Por tapar ese comentario Muchas gracias Gracias Ismael Gracias Ismael De todo un poco 23 Saludos Carlos Tachirito Tachirito Don Ismael Le pone deditos arriba Alma García Siempre Entra gente así Dice Faustino Tío Churro Tía María Bendiciones Carlos Alma Saludos Tío Churro Igualmente Que Que Dice Alma Qué bueno Que Dice Lencho 82 Estamos al millón Amigo Churro Carlos Yardíaz Dos saludos Faustino Cruz de madera Por favor Hay dos cruces Madera Faustino Pero le voy a cantar La que yo me sé Ahorita un pedacito Y si no Pues le cantamos La que sigue Cuando al panteón Ya me lleve No quiero llanto De nadie Solo que me estén Cantando La canción Que más me agrade El luto Llévenlo dentro Teñido Con buena sangre No sé si sea esa Faustino O hay otra Por ahí Pero Ojalá y sea esa Ahí me dice Alma saludos Estamos al millón Amigo Churro Carlos Yardíaz Saludos Faustino Carlos Saludos Lencho Carlos con todo Churro Saludos Juan Otra de Javier Solís Una de Javier Solís Javier Solís En mi viejo San Juan Cuántos sueños Forjé En mis noches De infancia Mi primera ilusión Y mis cuicas De amor Son recuerdos Del alma Una tarde Una tarde me fui Rumbo a extraña nación Pueblo Quiso el destino Pero mi corazón Se quedó junto a ti En mi viejo San Juan ¿Quién le pidió? Es Juan Gutiérrez Juan Gutiérrez Ahí está Juan Gutiérrez Le echo 82 Dice Moris Yo ya A esta hora A esta hora Siempre ando durmiendo Pero mañana No hay trabajo Por eso ando despierto Moris Disfrute Disfrute Es cierto Cuando Cuando uno trabaja O tiene una urgencia Hay que descansar Temprano Pero hay veces Que nos toca también El espacio descansar Y hay que disfrutarlo Cuando hay que trabajar Hay que trabajar Y hay que disfrutar Un descanso ¿Por qué no? Dice Moris Faustino Hay otra canción La muerte Que se le subió El troquero ¿Cuál será esa? Ah Mi amigo Faustino Tampoco me la sé Mi amigo Faustino Me va a tener que poner Como dice Fata en conducta Como dice Ser en conducta Tampoco me la sé Si la he escuchado La canción que usted me dice Oiga Faustino Y usted nunca se le ha subido Una muerta Por allí En el tráiler Ya ve que también Anda todos los días Para arriba Para abajo En su tráiler Ahí hágame saber Si por algún día Le tocaron la ventana Por allí Dice Ah Hay otra Dice Esa canción No Sí Dice Alma Esa canción Está muy bonita Pero muy triste Dice Faustino Dice Yo creo que va a ser Otra canción Alma Dice Esa canción Dice Faustino Esa Es muy bonita Pero muy triste Oh sí Es una historia Supuestamente Es de la vida real Posiblemente Dice Alma Alma García Hoy falleció Un conocido De mi pueblo Muy triste Su muerte Dice Alma García Porque hoy falleció Un conocido Qué lástima Verdad Qué lástima Que descanse en paz El señor Mis condolencias Para la familia Dice Lupillo Se avienta el rorro Y te da una manita arriba Muchas gracias Lupillo Muchas gracias Tachirito Amigo Bartolo Te da Muchas gracias Amigo Tachirito Ajá Y Juan Gutiérrez También Faustino Con Javier Solís Una que se llama Se llama Carreta Carreta O soy triste Payaso Soy un triste Payaso ¿Quién dice? Ah, Faustino Sí, es Faustino En cofre De vulgar Hipocresía Ante la gente Oculto Mi derrota Payaso Con careta De alegría Pero llevo Por dentro El alma rota En la pista Fatal De mi destino Una mala mujer Cruzo el camino Soy comparsa Que juega Con mi vida Pero siente Que mi alma Está perdida Ahí está Amigo Faustino La de Payaso Alma Saludos Paso contigo Me dice Tachirito Alma Claro Pasen amigos Pasen Pasen unos con otros De esos tratan Mis amigos Dice Morris Ortiz ¿Cuánto me cobra Por cantar un corrido De mí? Voy a ahorrar Para que usted Me lo cante ¿Quién dice? Morris Ortiz Haga la letra Yo se la canto Amigazo Mire A usted Haga la letra Dígale a Ismael Mi amigo El de todo un poco 23 Que le haga la música Y yo pongo La voz Claro que sí ¿Cuánto le cobras? Nada Nada Los amigos Como vamos a cobrar Los amigos Es un placer Cantarle a los amigos Hombre Mari Roberto Ya suscribí con Alma García Ya se has suscrito Con Alma García Gerardo Torres Like número 30 Llegó Gerardo No había estado Gerardo aquí No había estado Bienvenido Gerardo Buenas noches Amigazo Gustazo que esté aquí En nuestra casa Bienvenido Gerardo Torres Saludos Lupillos Le saluda Lupillo Moris Ortiz Gerardo Tachirito Gerardo Lupillo Gerardo Gerardo Torres Saludos Bartolo Y esposa Gracias Sí Muchas gracias Por saludos Gerardo Bienvenido Bienvenido Gerardo Torres Saludos Moris Gerardo Torres Saludos Pedro Y Hilaria Faustino Esa mera Mil gracias Mi gran amigo Bartolo Faustino Oh sí, sí Me pidió Faustino Esas canciones Muy, muy bonitas Que nunca pasan Dice Juan Gutiérrez Una rola de Javier Solís Otra de Javier Solís Nos cantamos Otra de Javier Solís En tu pelo tengo yo Ah, esa no me la sé Nomás me gusta Pero no me la sé A pesar de todo Hay muchas canciones Bonitas de Javier Solís Se fue Se fue Al rayar el alba Con el camino Bañada en llanto Y yo Que la quiero tanto Lleno de orgullo La vi partir Y así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma Del alma Mía No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que no quería Ahí está para mi amigo Juan Gutiérrez Sí, Juan Gutiérrez Complacido Juan Gutiérrez Ahí estamos Dice Gracias a todos Luego los visito Muchas gracias Dice Alma García Saludos amigazo Gerardo Gerardo Lecho Claro que sí Moris Está Tachirito Moris Este corrido No vino Por su Mansión Es que No vino Por su canción Yo creo No sé Moris Al rato Que me Que mi corrido Pegue Y haga millones Le voy a dar La mitad De dinero A usted Claro Ya se lo terminaron Su corrido Tachirito No, no Es este Moris Ortiz Oh, Moris Es el que me pregunta El que dijo Muy pesada Que te haga Tachirito Que al rato Que su corrido Pegue Te va a dar Oh, que Muy bien Alma García Gerardo Torres Sola Faustino Usted tiene una Voz muy potente Mi amigo Dice Faustino Pues Lo único Que no es lo mismo Cantar En el En el campo Que al pie De la guitarra Faustino Ya con la guitarra Mejor no es lo mismo ¿Verdad? Dice Gerardo Torres Que chulada Otro en vivo Bartolo ¿Qué dice? Gerardo Gracias Gerardo Y gracias a ustedes Que Pues lo hacen bonito El en vivo Muchas gracias Aquí estamos Gerardo Torres Saludos Alma García Princes Saludos amigo Del diario del Ror Princess Princess Music Sí Bienvenida A Princess Music Buenas noches ¿Cómo ha estado? ¿Cómo pasó el día? Le vamos a dar su llavecita Princess Ya le dieron su llavecita Princess Princess Compartido Te lo compartió Princess Yardeando Saludos Gerardo Torres Lupillo Gerardo Así sí Gerardo Dice Gerardo Creo que Lechaz Coins No tiene llavecita Ahorita le ponemos Ahorita le ponemos Lechaz Coins También su llavecita Dice Este Dice Alma Amigo va a tener Que aprenderse Más canciones Dice Alma García Alma pida Este Sí Alma García Pida más canciones A ver si las sale Faustino Todas las canciones De Javier Solís Son muy hermosas ¿Quién dice? Sus canciones de Javier Solís Dice Faustino Sí 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 señor Dice Esa es una voz Que nunca va a pasar de moda Como digo Son los clásicos Para siempre Lech 82 ¿Cuándo va a ser el en vivo Yardeando? Gerardo Saludos Yardeando Alma Ahí 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 Alma García Ay 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 Sí Yardeando A ver cuándo Mi amigo Lencho Mari Roberto Hola Princess Gerardo Saludos Tío Churro Y Mari Elías González Elías González Rorro También Un saludito Al tío De mi señora Manuel El Mentado El mentado Moño Me lo Va a tener Bien Amargado En el hospital Porque pronto Se recupera ¿Quién dice? Dice Elías González El del Mentado Meño El mentado Meño ¿La canción? Ahí no la entendí bien La señora De Manuel El mentado Meño Que me lo Lo tiene bien Enmargenado En el hospital Porque pronto Se recupera Si No entendimos Su mensaje Disculpenos Elías González Si Las puede Decir De otra manera Porque a veces No se entienden Los mensajes No se los sé Leer O tal vez No se los supe Leer Si Disculpe Faustino Mi amigo Gerardo Torres Una canción Para mi gran amigo Gerardo Torres Gema ¿Quién la canta? No ¿Quién la dice? Este Faustino Se la va a dedicar A Gerardo Faustino A Gerardo Se la va a dedicar Gema Tú Como piedra Preciosa Como divina Coya Radiante De verdad Si Mis ojos No me Mienten Tu Belleza Es Inigual Tuve Una vez La ilusión De tener Un amor Que me Hiciera Valer Algo así va ¿Verdad? Es Faustino Se lo dedica Gerardo Ahí está Un pedacito De Gema Muy hermosa canción ¿Cómo no? El Paraíso Hola aquí presente Vistas de Paraíso Vistas de Paraíso Bienvenida Buenas noches También ¿Cómo está Vistas de Paraíso? Sí Sigan su contenido De mi amiga Vistas de Paraíso Tiene muy bonito contenido ¿De llavita? Sí Dele su llavita A Vistas de Paraíso Dice Lecho 82 Le apoyamos Cuando esté Listo Yardeando Le dice Lecho 82 Claro que sí Apoyemos Apoyemos todos Unos a otros Cuando Cuando haga su en vivo Lo va a apoyar Claro Claro Gerardo Qué milagro Bartolo Los dos en vivo Seguidos Oh es que me caí de la cama Ahora Gerardo Y pues tuve que hacerlo Me caí de la cama Tachirito Bendiciones para usted Gerardo Agüibu y Lencho Tachirito Que pasa Que pasen buenas noches Ya me voy a Curar la cruda Buenas noches Pedro Donde quiera que esté por ahí Descanse Dice Vistas de Paraíso Se me pegó Ya visita Dice que ya quedaba Dice 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 Ahorita Ahorita Dile que ya se la dimos No ya se la dimos De vuelta Vistas de Paraíso Ya le dimos Su llave Vistas de Paraíso Ya la esté mirando Aquí en la pantalla grande Dice Que Pedro Le dice Dice Mario y Roberto Ya suscritos Con Vistas de Paraíso Gerardo Chinga azul Lupillo Se movió algo Dice Y si miraron Dice Algo Si miraron Gerardo Si Dice Que tal amigo Pedro Gerardo Le dice Alma Las canciones De antes Si tenían Sentimientos Dice Alma Yo creo que toda la música Es bonita Dependiendo la edad Que tenga la persona En la época De cada quien Pero sin duda alguna Hay música Que se queda Para siempre Y hay música Que Pues Dura un tiempo De ahí se borra Y nunca más se oye Pero hay clásicos Que son para siempre Como digo Tachirito Que es cruda Por eso Mejor tome Pura carta Blanca Esa es la cruda Dice Moris Ortiz Dice Tachirito Gerardo Yo quiero también Una carta Carta Blanca Moris Alma García Moris Lencho Hay un señor Chico Atrás De él Amigo Roro Ha de ser El difundo Que quedó Cadáver Muerto Morido 300 años 300 años Hace que se murió Y todavía Se escuchan Pasos aquí en la casa A mejor De haber Dinero enterrado Por ahí Lupillo Gerardo Le da risa Gracias amigo Lencho Yardeando Le dice Gerardo Gracias amigo Faustino Lencho Es la tele Dice Yardeando Es la tele Vistas de para Y se me perdió La llavecita Pero ya se la Dimos Gerardo Acúa Mi amigo Bartolo Faustino Con mucho respeto Para el amigo Gerardo Torres Con mucho respeto Para el amigo Gerardo Torres No sé Que No más Con mucho respeto Bueno La canción Que le dedico Oh La canción Que le dedico ¿Vista de paraíso? No puedo entrar A otros canales Vista de paraíso Ya se No sale Deja Aquí dice Aquí está ¿Por qué no la dejas? A ver No pones nada Porque ya puse Ok Entonces ya se la veo Vuelve a comentar Vuelve a comentar Vistas de paraíso Porque nosotros Ya le dimos la llavecita Ahí sí se llama Ok Ahí enseña Que tiene su llave No sé Qué estará pasando Por ahí Lupillo Si canta bien Dice Le echo A un espejo Dice que un espejo O es el espejo Roros Y señora Me despido Buenas noches Mirna Valenzuela Gracias Mirna Muy buenas noches Mirna Valenzuela Por su tiempo Que estuvo con nosotros Feliz noche Gerardo Clarines Amigo Faustino Se me perdió La llavecita Dice ahorita Ok Dice ya Don amigo Lupillo Juan Colorado De Faustino Juan Colorado Juan Colorado Señores Es que no me la sé Juan Colorado Señores Soy del rumbo De Apatzingán Algo No me la sé Faustino Cero en conducta Faustino Póngame Cero en conducta No pues Pedro Le da risa Nomás me falta Una carta blanca Con puras canciones Bonitas Que está cantando Moris Ortiz Que nomás le faltan Faustino Que descanse Mi gran amigo Pedro Rodríguez Claro que sí Descanse Pedro Dice Gerardo Acá lloviendo El diario del rojo En sacramento Lleve mucho Gerardo Sí yo ahí Tengo mis cuñados No sé si te había comentado Viven Del sacramento Rumbo a Rino Por ahí Por el 80 Me parece Hacia Rino Pero muy poquito Después de sacramento Algunos 10 minutos Hacia el Este Y sí Cuando vamos para allá Hay bastante lluvia Junto aquí Más verde Todo Más Hay más vegetación Llueve demasiado Para allá Dice Faustino Para el amigo Lupillo Gabino Barrera Porfa Gabino Barrera Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traería punteado El sombrero Ahí estaba Para el amigo Lupillo Que se la dedica ¿Quién? ¿Quién se la dedica? Faustino 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 se queda Lupillo Lupillo Gerardo Ahí está Ahí espanta Si hay una Hay una Hay una espanta Junto al espejo Si ves una sombra negra Gerardo Y si Lupillo Tendrá que llevar Tendrá que llevar Un padre O sea Tendrá que llevar Un padre Ocupan un tambo De agua bendita Porque ya le calamos Con poquita Y no se sale El espanto ese Dice Faustino Juan Gutiérrez Oficial Una canción Para mi gran amigo Juan Charrasqueado Porzo ¿Quién la piden? Faustino se la dedica Juan Gutiérrez Juan Charrasqueado Voy a cantarles Un corrido Muy mentado Que ha pasado Allá en la hacienda De la flor De un hombre La triste historia De un ranchero Enamorado Que fue borracho Parrandero Y jugador Juan se llamaba Juan se llamaba Y le apodaban Charrasqueado Era valiente Y arriesgado En el amor A las mujeres Sí, ya tiene su llave Pistas de paraíso Juan Gutiérrez Juan Gutiérrez Saludos Amigos Saludos Dice Faustino Ajú ajú a Trán trán Mi lupillo Mi trán trán Dice Lupillo Ajú ajú a Trán trán Dice Mari Roberto Muchas gracias Amigos Vista del paraíso Gerardo Agüigo Y tío churro Alma Yo no pido Porque casi No me sé Los nombres De las canciones De antes Que ella No te pide Porque no se sabe Los nombres De las canciones De antes Mari Roberto De nada amiga Vista del paraíso Lupillo Lencho Santo Cristo Súper en vivo Santo Cristo Dice Lencho Santo Cristo Lupillo El tío churro Del norte Por favor amigo Amigo El diario del rorro ¿Del norte qué? Una canción Pasó del norte ¿No? Pasó del norte Pasó del norte Sí Qué triste Se encuentra El hombre Cuando anda Ausente Cuando anda Ausente Y muy lejos De su patria Mayormente Si se acuerda De sus padres Y su chata Ay qué destino Para ponerme A llorar Ahí está Para el amigo No la pidió El churro El tío churro Ahí está Para el tío churro Gerardo Dejen sus dedos Para arriba Son gratis Amigos Caminos de Guanajuato Mari Roberto Caminos de Guanajuato Hoy les voy a cantar Alguien les canté Al principio Ahora les voy a cantar Un verso del medio Para que Para que le agarren El sabor De la canción Del centro Más o menos dice El Cristo De tu montaña Del cerro Del cubilete Adoración De la gente No Ya me enredé Disculpe Se la voy a cantar Mejor del principio No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza siempre Llorando Y así Llorando Se acaba Por eso es que En este mundo La vida No vale nada Ahí está Para el amigo Roberto y Mari De Salinas California Dice Morris Ortiz ¿Por qué no se No se hizo Cantante profesional? La voz la tienes Hágame la buena Hágame la buena No aquí no más Pasar un rato Ahí Compartir con ustedes Gerardo Torres Saludos a la tía Juliet Saludos Saludos Gilberto Saludos Amigo Diario del Rorro Gilberto Gilberto Mira Buenas noches Gilberto Ya había estado aquí Con nosotros ¿No? Sí Ya había estado Dijo Dice que ya dejó Su like Gracias Gracias Lencho Gracias amigazo Gerardo Aquí en San Luis Missouri Regresamos mañana En la noche Dice Alma El tío Churro El tío Churro Gracias mi amigo El diario del Rorro Dios me lo bendiga Claro que sí amigo Tío Churro Un abrazo Hasta allá Hasta Searo Yardín 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 de pintando Yardín de pintando Sí apoyemos en su like Por su like Gracias Gracias Lencho Santo Cristo Super En videos Andan subiendo Al tío Churro Santo Cristo Dice que Super El tío Churro Saludos amigo Gerardo Muchas gracias Para tu familia El tío Churro Le dice Saludos a Gerardo Alma Voy por mi café Dice Alma Para el tío Churro De Torruca Una de cepillín Con banda Porfa 20, 30 Y 40 60 Y 70 Dice Faustino La pidió Faustino Es el nombre En la serie No ¿Qué fin? En la serie Pues Sí Vale No No me la sé No se sabe ¿Verdad? No me la sé Dice Lupillo Le voy a Llevar Al tango Tengo talento Mucho talento Para traer Traernos los 100 Mil dólares Fácil Dice Lupillo Te dice Sí, sí Está bien ¿Verdad? Habrá que ir Por ahí un día De estos Dice El tío Churro Vamos al 100 Apoyando al amigo Del diario del rorro Muchas gracias Muchas gracias El tío Churro Elberto Bravo Le dice Gerardo Torla Agüíme y Lencho Y Lupillo Muchas gracias amigo Mario y Roberto Que por la canción De nada De nada Es un placer Le fue En la chamba Amigo Gerardo Le dice Lencho 82 Saludos a mi amigo El Eliver Garlarga Garlarga Sí Saludos desde Hidalgo México Gilberto Fox Ajá Gilberto Yardeando Cuidado Dice Juan Gutiérrez Oficial Y las chelas Bien heladas Le dice Faustino Gerardo Torre Le manda Mi estimado Lencho Y a usted Dice Este es mi número 34 El tío Churro Muchas gracias Muchas gracias Dice Lencho Regresó a la chamba Regresó a la chamba Hasta el lunes Le dice Lencho 82 No Hace falta también Las vacaciones De vez en cuando Dice Descansar también Un poquito Dice Juan Gutiérrez Ese mero amigo Faustino Bien El odias Ya lo Ya lo Bloqueaste César ¿Cuál? No te dijes No te digo Juan Yo te lo Ok Sí No vayan a dar llave Sin saber No Tiene que dejes Que pase De más de unas dos rondas Faustino Yardeando Pintando una canción Al vagante Por favor Al vagante O al vagante Una canción Dice Faustino El navegante Por favor Navegante ¿Cuál es ese? O al vagante No sé Faustino Yardeando Pintando una canción Al vagante El navegante A Faustino Que le cante la canción A Faustino ¿Quién dice? ¿Quién dice? Faustino Yardeando Pintando Dice que le cante Una canción A Faustino El navegante No voy a leerlo ¿Cómo va la canción ¿Cómo va la canción? ¿Cómo va la canción del navegante? No me suena ahí Alguien más pidió otra ¿No? La de Tarasco Está bien Tarasco Por favor Faustino Si sabe el Tarasco Un pedacito de Tarasco Y la otra canción El vagante De Napa Saludos No Esos otros Saludos al vagante Napa Gerardo Le dice ¿Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Allí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ahí está Faustino Un pedacito del Tarasco Muy bonita canción Está bonita su canción Saludos Tú muy bien Tío Churro Le dice Gerardo Gerardo Saludos al vagante De Napa Gerardo Gracias Faustino Faustino Andrade Con el amigo Gutiérrez Oficial Nos ponemos Unas borracheras De rechupete Que se van a poner Unas borracheras De rechupete Bueno, bueno Cuando se emborrachen No se emborrachen Solo Se inviten Dice Faustino Soy un pobre navegante Soy un pobre navegante Sin hogar Ni dirección No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde soy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Así es la canción Faustino, ¿verdad? Por ahí va Dice Lencho 82 Súper contenido Con el amigo Faustino Juan Gutiérrez Camionero de Roberto Carlos Camionero Roberto Carlos ¿Quién la pide? Juan Gutiérrez Ajá Juan Gutiérrez Cada día en la carretera Noche madrugada entera Tengo lluvia y cerrazón Pongo Voy ¿Cómo dice? Ya me se me olvidó Bueno, la idea es esa, hombre Dice Yo sé Yeah 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 Voy por esa carretera Ahora ya voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Por ahí va, ¿verdad? Más o menos Ay, disculpe Que nomás la canté así media Machucada Dice Gerard Dice Faustino Un millón gracias por su atención Gracias a todos Dice Lupi ¿Usted sale de México lindo y querido? Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores Ahí está por aquí Esa la pidió Faustino Y también Morris of Peace Ahí están, complacidos, amigados Faustino Esa mera Es yardeando Amigos Vamos otra vez Gerardo Qué bien Morris Guapo del Peluquín Saluditos Mi buen amigo El diario del robo Lluvia de bendiciones Para usted y su linda familia Bienvenido Guapo del Peluquín Y su familia Saludos hasta Honduras Vamos a dar su llavecita Sí Ahí le vamos a dar su llavecita Amigo Guapo del Peluquín Morris Ortiz Lupillo Dice en inglés Dice Faustino Para mi gran amigo Lencho El Troquero El Troquero Soy Troquero Y me gusta ser borracho Soy parrandero Y me gusta enamorar Traigo dinero Pa' pasear Con los amigos Y en las cantinas No me gusta Panterear Por ahí va más o menos ¿Verdad amigo? Bianca ven Bianca Por ahí va más o menos Nomás que nos llegan premios De vez en cuando Por ahí amigazos Disculpen eh Y cuando nos llegan premios Hay que abrirlos Para ver Qué trae el premio Porque no sabemos Lo que trae ahí Adentro de la cajita Bienvenidos todos los que vengan Con una idea positiva Gracias por apoyarnos Dice Lencho Puro Dice el power Amigo Faustino Morris Ortiz Lupillo Lupillo Dice Gerardo Chinga su more Guapo Gracias amigo Por los saludos Aquí lo comparto Ya en la comunidad mía Y la de mi esposa Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Es un gusto que estén aquí Con nosotros Guapo de Peluquini Familia Faustino Para mi esposa María Elena Andrade Motivos Faustino Se la dedica a su esposa Es la de La que les canté El otro día Yo creo que va a ser esa Una rosa Pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de luz Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un milagro De la fantasía Unos ojos Bañados en luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi mejor motivo Eres tú Ahí está amigo Faustino Para su señora Con mucho respeto Guapo de Peluquini Hace poquito El número El número de trabajar Amigos Llegando de trabajar Estamos haciendo la cenita Disfruten Disfruten Si hay que hacer la cena Porque la casa No cocina sola Hay que ir uno a mover Las cazuelas Por ahí Muy bien Muy bien Bienvenidos Y saluditos cordiales A todos los amigos Y amigas Presentes en el chat General de lluvias Y bendiciones Dice Muchas gracias Muchas gracias Un gusto Que estén por aquí Faustino Tra, tra, tra Dice Guapo Faustino Saludos Juan Gutiérrez Saludos Si amigo Cuidado Dice Faustino Guapo Guapo Del Peluquín Bendiciones Para todos Ustedes Como están Ajua Ajua El guapo Del Peluquín Saludos Dice Faustino Esa mera Es Faustino Ajua Ahí pasamos Un buen amigo Con el amigo Diario del Rorro Y sus lindas canciones Aquí pasamos Un buen rato El Peluquín Muchas gracias Muchas gracias Todos son bienvenidos Todos son bienvenidos Lo importante Es pasarla bien Con una manera Pues agradable Dice Aquí pasamos Un buen rato Amigo Con el Con el Millón de bendiciones Para todos ustedes Mi gran amigo Bartolo Dice Faustino Muchas gracias Dice Lupillo Que si te sabes Ser rey Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Que yo me muera Sé que me van A llorar Dígame No, no Hacemos otra vez Dirás Que no me quisiste Pero vas a estar Muy triste Y así Te vas a quedar Con dinero Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo Trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo Pero sigo siendo El rey Ahí está la canción Para mi amigo Lupillo Ajá Lupillo la pidió Dice Guapo del peluquín Mi amigo Estoy haciendo Una sopita de Maggie Con arrocito amiga Le dice A su amiga Dice Gaby es una niña ¿Qué más dicen? Dice Si apoyemos Dejando el like Dice Gaby Faustino Saludos Muy bien Dice Mañana vamos a hacer Tortillas de harina Le dice Guapo del peluquín Dice Que mañana vamos a hacer Tortillas de harina Muy bien Muy bien Sabrosas Las tortillas de harina Calientitas Dice Lupillo Se sabe Hoy platiqué Con mi gallo De chente Hoy Es una niña Es una niña Hoy platiqué Con mi gallo Y me dijo Tristemente ¿Por qué me cuidaste Tanto Si hoy me mandas A la muerte ¿Por qué me cuidaste Tanto Si hoy me mandas A la muerte? Para Lupillo Para Lupillo Alma García ¿Sabe llorar y llorar? Esa es la del rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era llorar y llorar Después me dijo Un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Era el verso que quería escuchar Yo pienso que ella Pero esa canción se llama El rey Dice Aquí dice Alma García Con dinero y sin dinero Esa es la misma canción Con dinero y sin dinero Esa es Lupillo Dice El guapo del peluquín Ajúa bravo Canta muy bien Mi amigo El diario del rojo Muchas gracias Muchas gracias Alma termana de Moyes Y guapo peluquín Entonces Dice Moris Nadie Nadie es eterno ¿Puede cantar esa? Nadie es eterno ¿Quién la pide? Moris Moris Ortiz Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo un corazón Que solo llora y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Por ahí va amigo Así va la canción Los bonillos Dice Dice Juan Grupo El guapo del peluquín Amigo Estuvo muy bonito Su video que subió hoy amigo Gracias por compartirlo Gracias a ustedes Por mirar mi contenido Dice Lencho 82 Santo Cristo Dice Gaby Yudit Esta foto que tengo De perfil Fue Para un video Del canal de mi hermana Para el día del niño ¿Quién dice? Es la de Gaby Yudit Oh no es un niño Es una niña Dice No no es Ok ok Perdón Empezamos Que era un niño Gaby Yudit No no es Entonces vamos a ponerle Su llavecita No no tiene videos No tiene videos No 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 podemos O es que no tiene contenido No tiene Ajua Ajua Gracias amigo Rorro Lupillo te dijo Dice Dice Guapo amigo Aquí en Honduras Ya casi Se nos Mira esa planta De hierbabuena No se mira Esa planta De hierbabuena Dice El guapo De Berguía Ajá Dice Ah Si Esa casa Está Está llena De hierbabuena Por todos lados Ahí donde miraron El video Y Pues Aparte Que es medicinal Huele muy bonito Dice Buenas noches Nos tenemos que ir Dice Mari Roberto Muy bien Mari Roberto Que tengan muy buenas noches Descansen Muchísimas gracias Por habernos acompañado Dice Manny de León Hola Saludos y bendiciones Amigo Rorro Pero muchas bendiciones Para su familia Y bendiciones Para todos los que están En el chat Solo aquí Paso a saludarlos Y dejando mi like Muchísimas gracias Amigo Manny de León Hasta Texas Échele ganas Su trabajo Sigue adelante Sigue adelante Todo lo que hace Le deseo todo lo mejor Dice Lupillo Canta muy bien Rorro Con un mariachi Que cantarías muy bien Con un mariachi Muchas gracias Lupillo Dice El Tío Churro La canción Le da gusto Al gusto Con Antonio Aguilar Por favor Para mi amigo El diario El día El día Yo soy un alma Al fin que también Muchas gracias Muchas gracias Yo no tengo hierbabuena Aquí en mi jardín Dice Alma García Muchas gracias Gaby Yudin Por su apoyo Dice yo tengo hierbabuena Dice yo tengo hierbabuena Aquí en mi jardín Dice Alma Cuando tengan un dolor Y que Porque a veces que duele el estómago Por lo que sea Comen una comida que no estaba buena Agarren un puño de hierbabuena Y mastiquenla como un chicle Es la mejor medicina para el estómago Dice Faustino Ya para dormir calentito Dice Las tres tumbas Por favor Salieron de madrugada Se oía el cantar de los gallos Iban a hacer sus jornadas A lomos de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo Cuando a salir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Por ahí va Faustino Muchas gracias por pedirme la canción Y qué bueno que me supe un pedacito por ahí Dice Gaby Yudy Lencho Así es Dice Gerardo Igual Igual las ranas Amigos Lupillo y Lencho Lupillo y Gerardo Saludos amigo Manny de León Le dice Yardeando Dice Gaby Yo soy Dios con las llaves Y la llave de apoyo a los canales No se preocupen Dice gracias Muchas gracias Gaby Si ayer nos pasaron unos detalles ahí Y no es No es por mal Pero A veces A veces precaución Y como miramos una niña en la foto Queremos tratar de evitar detalles Pero sin este apoyo Muchas gracias Y se le agradece de todo corazón Me dice Manny de León Gracias por sus buenos deseos Lo mismo deseo para ustedes siempre Será un placer Saludar a amigo Rorro Y muchas bendiciones para todos ustedes Muchas gracias Manny de León Ojalá y un día Podamos mirarnos en persona por ahí Y conocerlos en persona Faustino Alma García Ya en su estado por aquí Dice Tío Churro Gracias amigo Al diario de Rorro Con muchas bendiciones Gracias Gracias Saludos Yardiano le dice Granolita Buenas noches Que Dios me los bendiga Y los waterlight 35 Muchas gracias Granolita Es la boca Bienvenida Bienvenida Ya le pusimos la Un gusto Que esté por aquí Granolita Bienvenida Dice Alma Eche una buena Para el calor del estómago El orégano también amigo Exacto Esa Esa es buena Para el dolor del estómago La hierba buena Si las medicinas naturales A veces La gente De hoy No cree mucho Pero De allí sacan la medicina Y las hierbitas de antes Eran lo mejor que había Ya para curar Los dolores O Enfermedades leves Y así es una cosa grande Aquí con el doctor Dice Gerardo Gracias por El tip Bartolo De la hierba buena Dice Gerardo Si si Cálenle Cualquier dolor Un día fue al restaurante Y la comida No le gustó Y como que No quedó a gusto A veces Un puñito Un puñito Un puñito Unas Tres Cuatro Ramitas Como un chicle Nomás así Dice Manny Le dice A Gerardo Dice Hoy Estaba mirando El video Donde Estaba pintando Muy buen trabajo Le dice Dice a Christian A Jardín A Jardín A Jardín A Jardín Sí Si Que avienta El amigo Jardín De pintando Siga su canal También Ahí Apóyelo Y granolita Y yo Muchas gracias Por el remedio De la hierba buena Amigo Bartolo Sí Sí Pues de nada Un placer A veces Ayudarle A lo que uno Conoce Un poquito ¿Verdad? Yo recomiendo Lo que me ha servido Dice Faustino Muchas gracias Te da las gracias De nada Faustino Gracias amigo Manny Le dice Ojo de gato Dice que no le pongamos Llaves de apoyo Amigo Soy de apoyo Bienvenido amigo Ojo de gato El que viene De la de con Marcela Sí Bienvenido amiga Aquí es un placer Que esté con nosotros Muchas gracias amigo Ojo de gato Acá sigo Dice Juan Gutiérrez Muchas gracias Juan Gutiérrez Dice Moris Ortiz Gracias por las canciones Lo felicito mucho Por su voz Muy buen tono Para la cantada Dice Moris Ortiz Muchas gracias Muchas gracias A mi amigo Ojo de gato Que tiene la pantalla Llena de mollis Dice Faustino Dice Faustino Yo voy a ir a traerme Toda esa hierbabuena Porque Ya Ya Dice Todo me duele Mi gran amigo Bartolo Solo es una Ya todo le duele Ah que Faustino Granolita Es un placer Estar aquí con ustedes Amigo Bartolo Y Marichuy Muchas gracias Granolita El placer También es para nosotros Bienvenida Siempre va a ser aquí En nuestra casa Dice Juan Gutiérrez Bendiciones Y las chelas Donde están Que donde están las chelas O las chelas Aquí las tengo En este tambo Nomás que Está como De esa botella Del cuento De la Sobra Y la Sigüeya No le puedo llegar Dice Alma García Ya Ya vuelvo a conectarme Dice Alma Alma García Dice Ojo de gato No me pongan llave Amigo Que soy de apoyo Muy bien Muy bien Ya dejé mi like 37 Dice más gracias Muchísimas gracias Ojo de gato Dice que viene De la comunidad De Marcela Muchas gracias Y manda muchos Enmoy Dice Muchísimas gracias Dice Bravo amigo Que bien canta Te dice Este El ojo del gato Muchas gracias Ojo del gato Saludos Vengo de la Comunidad Dice Manny Excelente trabajo Amigo Roro Estaba mirando Uno de sus videos De donde podó Unos árboles Buen trabajo Te dice Si oiga Ahí le hacemos Al cuento Es por ahí A ver si nos quedan Las cosas bien Y a veces medio Más o menos Pero tratamos De que nos queden Aceptables El capo Like 38 Gracias capo Por su like Bienvenido Dice El capo Si el capo Capo B No Se llama más así El capo El capo 38 Un en capo B Si Tiene contenido Pura raza De heavy duty Dice del chat Dice Dice este Dice No te me diría Ok Dice No le es La La planta La ruda Para que sirve Rorro La planta De la ruda La ruda Quien dice Este Lupillo Lupillo Esa la ruda Es para que estornudan No Es una canción No 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 En serio La ruda Mi madre Nos la daba Todo el tiempo Cuando tiene un dolor De oído Porque se levantó Rápido Y está haciendo viento Y le queda Un dolor De sentido O cuando se limpian Los sentidos De más Se queda muy sensible Al viento Y hay un dolor Por ahí Agarre una Una ramita Pequeñita Como la llama De mi dedo Y Apúsela En su sentido Y Es efectiva Para Para el dolor De sentido Muy muy buena También para el estómago También es buena Para el estómago Yo cuando hago test Pongo hierbabuena Y un poquito De chocolate Abuelita Y es muy buena Para el estómago Para la gente Que tiene dolor En el estómago También Dice Ángel Azul Buenas noches Amigo El diario del robo Ángel Azul De bendiciones Dice Buenas noches Ángel Azul Bienvenido Soy de apoyo Vengo de la comunidad De Marcela Muchas gracias Ángel Azul Bienvenido Dice Granolita Mi pueblo Veracruz Usaban la hierbabuena Para Para saber Si alguien Tenía lombrices Le daban A oler Hierbabuena Si le daba asco Pulga Seguro Segura Para la gente Que tenía lombrices Sí Porque realmente Antes En los tiempos de antes Debido a que no había Dinero Para curar las criaturas Tenían 10 12 de familia Entonces La mejor emoción Era las hierbas Y no fallaban La gente sabía Cómo curar a las personas Dice Ángel Azul No necesito llave amigo Porque es de apoyo Muchas gracias Ángel Azul Sí Ángel Azul Bienvenido Ángel Azul Gracias por su apoyo Faustino Bendiciones para ustedes No tengo que Me tengo Tengo que madurar Para poder Sobrevivir Faustino Me tengo que madurar Para poder sobrevivir Después se va a retirar Muy bien Faustino Gracias por acompañarnos Muchas, muchas gracias Dice Ángel Azul Light 39 Muchas gracias Ángel Azul Por su light Yardeando Amigo Lencho ¿Qué tal está el clima Para San Luis, Missouri? Dice Lencho Buenas noches amigo Faustino Y bendiciones Lencho Amigo Yardeando Algo de frío Ayer bonito hoy Y está mejor mañana Ángel Saludos Y a todos Y bendiciones Faustino Mi amigo Lencho 82 Bendiciones para todos Y dulces sueños Para todos Ustedes Por Chicago Y Lino Sí señor Julio Ortega Saludos Vengo de la comunidad De Marcela Julio Ortega Bienvenido Buenas noches ¿Cómo está Julio Ortega? ¿Tiene contenido Julio Ortega? ¿Tiene foto? ¿O ¿Tiene foto o no? No sé Aquí Es una foto Ojo Fíjate No sé Si Vas a izquierda ¿Qué soy? Pirulín Saludos Al diario del Rorro Pirulín Pirulín Bienvenido Pirulina Bienvenido Buenas noches ¿Cómo está usted? Sí ¿Verdad? Un gusto que esté aquí Con nosotros Esta noche Julio Ortega Ponen muchos Semoyes Julio Ortega Muchos semoyes Lupillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches Amigo Faustino No Ok Es de Bueno Creo que es de apoyo Juan Gutiérrez Bendiciones a todos Saludos amigo Pirulín Saludos y bendiciones Dice Guapo del peluquín Guapo del peluquín Mi amigo Pirulín No viene Bienvenido Lluvia de bendiciones Pirulín ¿Qué? Pirulín Pirulín Juan Gutiérrez Chancho Con pato A Lawrence Dice Le da risa Dice Flor Saludos Vengo de la comunidad De Marcela ¿Quién dice? Flor Flor Bienvenida Bienvenida Es mujer o es hombre Perdón Flor Dice Flor Bienvenida Flor Saludos Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pirulín Le dice al amigo Yardeando Flor Y manda muchos Enmollis Flor Guapo del peluquín También Austino Andrade Saludos Le dice Y mandan muchos Enmollis Gracias Pirulín Guapo del peluquín Saludos amigo Y bendiciones Buenas noches Le dice El barro del peluquín Tiene contenido Granolita Amiga Marichul ¿Usted no siembra chayotes? Que si no se lembramos Le voy a contestar yo Granolita Porque Para ayudarle a mi esposa Aquí los chayotes No crecen mucho Porque Es muy frío Es muy frío Y el chayote Ocupa agarrar raíz Para empezar a producir Si Hace mucho frío Llega el invierno Y los mata Casi no Requiere mucho cuidado Ya Crecen más Para lado Donde está La costa Junto al mar O para allá Para aquellos lados De Riverside A Corona Para lado de Orange County Dice El Paco Saludos amigo Vengo de la comunidad Y soy de apoyo El Paco JP Ajá Bienvenido El Paco JP Y te da El peluquín Y a todos Ellos te dan Muchos emojis Muchas gracias Muchas gracias Por su apoyo Peluquín Y su comunidad Que me apoya Dice Muy agradecido Por todos ustedes Dice Guapo El peluquín Bravo amigo El diario del rolo Lo felicito Que su esposa Lo apoya A su lado A su lado amigo Si 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 Muchas gracias A mi esposa Muy buena Muy buena Esposa que tengo Gracias a Dios Pirulín Vamos que vamos Dice Y la pone Muchos emojis Guapo Así con todo El apoyo De él El suyo amigo Su canal Va a estar Hasta arriba Amigo Claramente Declaramos En el nombre De Dios Muchas gracias Por sus buenos deseos Gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Por también Apoyarnos ¿Verdad? Muchas gracias Dice Saludos A todos Dice Juan Gutiérrez Vive Retirado De la playa Yo creo que te dice A ti Si verdad Yo vivo Como a 50 minutos De la playa Manejando Sin tráfico Siempre está retiradito Vamos a decir Que estoy en medio De la playa Y el desierto No estoy en el pleno desierto Estoy como a la mitad Del desierto Y la playa Dice Dice Faustino Me duele mucho la panza Porque me comí Tres iguanas verdes A la diabla De la chupete Voy a tomar Un té de ruda Solo una broma Ya me voy a mimis Muy buenas noches Faustino Un abrazo para usted Para todos Muchos sueños Muchas gracias Bendiciones para usted Y toda su familia Que descanse Sofía Aramu Buenas noches Robro Like 43 Muchas gracias Sofía Sofía Araujo Araujo Sofía Araujo Blogs Dice Faustino Chao Adiós Bendiciones Para todos ustedes Dulces sueños Familia Dice Faustino Faustino Gracias Guapo el peluquín Gracias amigo Quirulín Por venir a acompañar Un rato Al amigo El diario del rojo Quien dice Le dice El guapo El peluquín Muchas gracias El pirulín El guapo El peluquín Por apoyarnos Juan Gutiérrez Oficial Bendiciones Para todos ustedes Saludos Dice Tingo Toto Saludos Vengo de la comunidad De Marcela Soy de apoyo Like 47 Vamos por más Dice Quien dice Dice Tigo Tigue Toto Tigue Toto Tigue Toto Bienvenido Gracias por su apoyo Bienvenido Esta es su casa Sofía ¿Cuál condado Vive Rorro? Oh me preguntó Riverside Condado Riverside Pero estamos Un poquito más Hacia el este De Riverside Entonces Está un poquito Más frío Y más caliente No mucho Pero si hay diferencia Dice Chuy Barrios Dice Saludos amigo Rorro y familia Bienvenido Chuy Barrios Bienvenido Muchas gracias Y que esté aquí Me da mucho gusto Gracias por apoyarme Chuy Barrios Saludos hasta Tlaquepaque, Jalisco A usted De toda su bonita familia Doña Lupita Y sus hermanos Tigo Te manda mucho Tigo Toto Muchas gracias Tigo Toto Juan Gutiérrez Tigue Toto Amigo Agostino Y su apreciable familia Dice Pero de nada Amigo Peluquín Gracias A En vivo Amigo Saludos a todos Dice Dice El cuerpo El peluquín Gerardo Saludos Chuy Barrios Y doña Lupita Sí Todavía se pueden crecer Más las plantas tropicales Pero ya viniendo Hacia acá Así al lado De Moreno Valley De este lado Ya es más frío Y ya batallan Más las plantas Dice Lencho Chitadón Pura raza fina En Riverside Muchas gracias Lencho Dice Recordarás Linda noche Rorro Pura linda noche Para usted y su esposa Recordarás Recordarás Bienvenida Bienvenida Recordarás Buenas noches Allá amigo Estaré Dice Guapo Bienvenido Mi querida amiga Recordarás Como está Lluvia de bendiciones Guapo el peluquín Gracias por venir Mi querida amiga Recordarás Saludos Mi amigo Mi amigo Amigo Venga a la comunidad De Marcela Like Sebastián Sebastián Like 48 Viene de la comunidad De Marcela Dice Bienvenido amigo Sebastián Bienvenido Un gusto Que esté aquí Con nosotros Te manda Muchos Saludos Gracias por su apoyo Y sus moyes Recordarás Tiene Tiene contenido Tienes que ver Ahorita que ve La señora Lupita Es un tesoro Nacional en México Y sus alrededores Dice Lencho 82 Una gran mamá Una gran mamá Con mucho amor Para sus hijos Recordarás Todas las madres Son amorosas Pero Veo que ella Sacó el premio mayor Pero Luis Recordarás O no Saludos Amiga Muy amable Con ellos Gracias y soy De la comunidad De Marcela Mucho gusto Disculpen Estamos aquí Mirando una Un poquito de carga El teléfono Pero estamos bien ¿Cuántas horas más Saludense Mientras Entre ustedes Amigos ¿Y dos qué? ¿Horas? ¿Ya se cumplieron? Sí ¿En dos minutos? Ok ¿Ya se pasaron Más bien Tenemos que ir ¿En dos minutos? Aquí está Mueve el cable Por acá Mueve el cable Por acá Se nos acabó aquí La carga del teléfono Sebastián Te manda muchos Enmolles Muchas gracias Sebastián Por la raza fina Del Sacramento Capital Hecho 82 Gracias por su apoyo Lencho Gracias por apoyarnos Gracias a todos Los que están aquí En el chat Muchas gracias Gracias a Juan Gutiérrez Que nos ha estado Acompañando Desde el principio De el chat Mis respetos Para todos Porque A veces la gente Trabaja Y Tienen que hacer Sus cosas mañana Sin embargo Están aquí Acompañándonos Gracias Gracias Muchas gracias Mi amiga Alma García Saluditos Lluvia de bendiciones ¿Qué hizo de ser Amiga? Le pregunta El guapo De peluquinas A Alma Daniel Toro Acaba de entrar Y te saluda Daniel Toro Buenas noches Buenas noches Daniel Toro Bienvenido Amigo Roro Le gustan las canciones De Javier Solís ¿Quién dice? Amigo Roro Le gustan las canciones De Javier Solís Le pregunta Sí Toda la música mexicana En sí Me gusta mucho No sé Será que me crié Escuchando esa música También me gusta La música De De los ochentas De los noventas Donde yo crecí Pero la música mexicana Me gusta bastante Dice Amigo Daniel Toro Saludos Soy de apoyo Vengo de la comunidad De Marcela Like 50 Muchas gracias 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 Daniel Toro Sí Muchas gracias por su like Dice Juan Gutiérrez Otra de Javier Solís ¿Gutiérrez? Ajá Ahí le voy a cantar Una canción Que dice La distancia Entre los dos Es cada día Más grande De tu amor Y de mi amor No está quedando Nada Sin embargo El corazón No quiere resignarse A escuchar El triste adiós Que da tu retirada Cuando te hayas sido ya Pedazo de mi vida Si aguante la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentira Y te voy a recordar Por Dios Que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada De mi no te lleves nada Porque ya te llevas todo Yo soy tuyo Solo tuyo Ahí está Ahí está para el amigo Juan Gutiérrez Con mucho aprecio Saludos a su esposa Rorro Gracias Sofía Sofía Muchas gracias Sofía Amigo de Peluca Hoy no cenamos Porque almorzamos tarde Cociné pollito asado Ahí subiré un video Dice Alma García Muy bien Muy bien Dice Daniel Saludos a toda la familia Barrios Una familia de alto calibre Dice Lencho 82 Muchas gracias Muchas gracias Lencho Por su apoyo Dice amiga Yo no voy a andar de paseo Hace poco Se me Tapó la panza Tenía cuatro Cuatro días De no ir al baño Dice Dice la Amiga Yo soy Peluca Dice Me estaba contando a una amiga Oh ok ok Dice Recordar la hermosa voz De Javier Solís Todo Todo Mundo le gusta La hermosa voz Si la música De Mucha música Antes era muy hermosa Diario vivir con Olga Saludos amigo Buenas noches Rorro Dios lo bendiga Muy buenas noches Diario vivir con Olga Saludos Bienvenida El diario Diario vivir con Olga ¿Verdad? Dice Peluquín Dice Come papaya Y verás Le dice Alma Dice Vamos por los ochenta Vamos que vamos Dice Daniel Toro Gracias Daniel Muchas gracias Daniel Gracias por su apoyo A todos ustedes Que me han acompañado esta noche Muchas muchas gracias Bienvenido amiga Diario Dice guapo El peluquín Recordarás Peluquín Queda pendiente la historia Daniel Te pone Diario Guapo del peluquín Saludos Gracias por venir Amiga Compañera Mi amigo El diario del rorro Dice Le dice El guapo El peluquín ¿Quién dice no recordarás? Por recordar Si Diario Vivirás aquí Estamos siempre peluquín Qué bonito Canta Te dice Sebastián Muchas gracias Sebastián Muchas gracias Dice Recordarás Diario de Olga Linda noche Recordar Canta muy bien Te dice Recordarás Muchas gracias Muchas gracias Diario de Vivir con Olga Recordarás Saludos Tigre Soto Te manda saludar Yo creo nuevo Acabo de entrar Tigre Soto Toto No ya había entrado ¿Verdad? Ya había entrado Bravo Qué bien canta amigo El guapo del peluquín ¿Qué te dice? Muchas gracias Dice Sofía Te equivocó de profesión Rorro No trabajes Ya que canes No, no Pues nada más Aquí por pasar el rato Chuy Barrios Muy buena canción Te dice Toto te manda Te mandan muchos emojis Diario Igualmente Recordarás Iris Saludos al diario del Rorro Buenas noches Acaba de entrar Iris Iris Bienvenida Buenas noches Bienvenida Bienvenida Buenas noches ¿Cómo fue su día? ¿Sí tiene contenido? ¿Sí tiene contenido? ¿Qué nombre? Iris Iris Blogs Gracias amiga Voy a buscarla Dice Saludos cordiales Para todos los presentes Dice Iris El guapo Saludos Mi querida amiga Blog 500 Gracias por venir La lluvia de bendiciones Saludos querida Saluditos Recordará Le saluda Iris Dice ¿Para qué es la papaya? Pregunta Juan Gutiérrez ¿Para qué es la papaya? Hoy la plática era entre ellos Pero si me preguntan a mí Pues la papaya puede servir Como un lactante Por decir así ¿No? Ajá Sí Es como un lactante Para el estómago Come algo Dice 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 Alma Se la hace En un licuado Dice Iris Blogs De nada Peluquín Lecho Pa' su mecha Super en vivo Te dice Muchas gracias Lecho Muchas gracias Muchas gracias por su apoyo Lecho Muy agradecido Con ustedes Entrando y dejando Su like Dice Iris Muchas gracias Iris Por su manita Muchas gracias Dice Cansado Pero gracias a Dios Ya descansando Roro Dice Iris Dice Gracias Dice Qué bueno Qué bueno Muy bien Iris Dice Alma Juan Gutiérrez Que dice Peluquí Que estaba No sé qué Dice Iris Saludos Cordiales Juan Dice Guapo Gracias Voy a buscar La papaya Dice Es un axante Dice Alma Si es un axante Depende Cómo lo utilicen ¿Verdad? Dice Recordarás Qué agradable En vivo Muchas gracias Muchas gracias Ustedes lo hacen Agradable Gracias por el respeto A mi canal Agradezco de corazón Dice Ya llegó el niño El de Marta García Iván García Saludos Lecho 82 Saluda Iván García Lecho 82 Bienvenido Iván García Buenas noches ¿Cómo están tus papás? Iré a compartir Dice Iris Bloch Irá a compartir Muchas gracias Ok Alma Dice Julio Ortega También acaba de entrar Julio Ortega Muchas gracias Julio Ortega Buenas noches Bienvenido Guapo el peluquín Mi amigo El diario El diario Rojas Que yo me comí Un montón Dice Iris Bloch Bendiciones Salma Hermosa Tío Baldo Saludos y bendiciones Desde Fresno California Tío Baldo Un gustazo Que esté por aquí Mucho gusto Me da Que me está acompañando Esta noche Tío Baldo Un placer Tenerlo aquí En mi casa Aquí está su casa También Me voy a poner su llave Gracias Muchas gracias Tío Baldo ¿Cómo anda todo Para Fresno? Ya le pusimos llaves Al tío Baldo Al tío Baldo Ya tiene su llave Tío Baldo A Iván Iván García Saludos Tío Baldo Saludos cordiales Tío Baldo Le dice Tío Baldo Tigue tonto Tigue tonto Y te pone Mis mollis Gracias Tigue tonto Por sus mollis Dice Sofía La semilla De papaya También sirve Para purgarse Sí Creo que sí Todas las plantas Tienen sus Propiedades Cureativas Depende Cómo las Aplique la gente ¿Verdad? Cada plata Tiene su Su chiste Para Para curar En algunas ocasiones Dice Recordar Saludos Desde la bahía De San Francisco ¿Quién saluda? Recordarás Recordarás Un saludo Para toda la gente De San Francisco Por allá está Mi hijo Viviendo en Berkeley Ahí está estudiando Este año Se me graduó De la De Berkeley En mayo Este año Ya en estos días Más bien En mayo Muy bonito Toda esa área Muy hermoso Dice Juan Gutiérrez La naranja También es un laxante Sí Sí También Se dice Que Aquí en este país Donde vivimos Debido a la presión Que llevamos Todos en el trabajo Y Y el reloj Que nos trae Rápido Pues El jugo de naranja Se Se ha vuelto Más que un lujo Una necesidad Para Para el estómago Entonces Yo sí recomiendo Que se tomen Un jugo de naranja Diario No mucho Un vasito Medianito Normalmente La gente Que tiene diabetes No lo puede tomar Mucho Porque tiene Mucha azúcar Pero si está Su salud bien Un vasito De jugo Todos los días Es lo máximo Natural Cuando doy la Biblia Perdón Dice Tío Baldo Saludos Iris Block Le saluda A Tío Baldo El Capo El Capo Saludos Recordarás Después me lo necesito A ver Iris Block Saludos El Capo Bro Dice El Capo Bro Bro ¿Verdad? Ah sí El Capo Bro Bro o Bear El BR Yo creo Bro Dejando sus likes Dejen sus likes Son gratis Muchas gracias Muchas gracias Por su apoyo El Capo Vamos que vamos Lo que tengamos La comunidad Compartir a mi amigo El diario del error Dice el guapo Del peluquino Muchas gracias Muchas muchas gracias Saludos Al Capo Le dice Iris Y te pone En Mois El Capo Muchas gracias Norma Montiel Saludos a todos Aquí presentes Esperando que estén bien Norma Montiel Acaba de entrar Norma Montiel Bienvenida Norma Montiel Ires Marcela Peluquin Saludos Gracias mi querida amiga Aquí estoy Aquí estoy Yendo a mi esposa Está visitando Viéndolo en pantalla Gigante el amigo Guapo Gracias mi querida amiga Sí Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Ahí estamos de vuelta todavía Un ratito más Disculpen Echando a perder Se enseña uno Disculpen Pero ahí estamos todavía Juan Gutiérrez Juan Gutiérrez Oficial Ahí está Alma García Aquí estamos Aquí estamos todavía Sí Nos hizo una huelga Aquí en teléfono Disculpenos Apare las notificaciones Dice Jeje Estamos en la tercera dimensión Dice Juan Gutiérrez Fuimos Sorprendidos Por los extraterrestres Mis amigos Se dijeron que asustaban Ya habían dicho Que había aquí Espantos Y creo que sí es cierto Tenemos fe Dice Alma Aquí estamos Aquí estamos Sigan platicando Sigan comentando Amigos Un ratito más todavía Cocinando con Gris Saluditos Amigos Rorro Ay caramba Ponle llavecita Cocinando Ponle llave A Cocinando con Gris Palomares Dice Bienvenida Gris Palomares Tío Tío Ubaldo Saludos A todos los del chat Le manda saludos Ahí está Tío Ubaldo Disculpenos Que hubo una falla mecánica Por ahí Sí Aquí ya estamos Ya de hecho Lupillo Que había duendes Y espantos Yo pienso que algo Pasó de eso por ahí Dice Alguien pasó Por la ventanilla Dice Juan Gutiérrez Por la ventana Que Sí Tío Ubaldo Saludos Gris Palomares Le saluda Tío Ubaldo A Gris Palomares Le preguntaba Al Tío Ubaldo Que cómo anda todo Por allá Para Fresno Cómo está el clima Está lloviendo Está tranquilo Cómo está el clima Nomás que se nos fue Se nos apagó Aquí el foco Saludos amigo Lupillo Un fuerte abrazo Le dice Tío Ubaldo A Lupillo Saludos Tío Ubaldo Saluda A Gris Palomares Saludos Saludos El señor Amador Acá está Mexicali Cómo está El señor Amador Gris Palomares Tío Ubaldo Saludos 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 Dice Juan Gutiérrez Le dice A Tío Ubaldo Salva Ya casi Me Pues No creo que Se me va a dormir Aquí son las 10.26 Alma García ¿Es de México? ¿De dónde Nos De dónde Nos acompaña Alma García? Alma García Dice Juan Gutiérrez Gris Palomares Bienvenida Tío Ubaldo En frente Está lloviendo Mucho Borrasca De vientos Oye nomás Sí pues Cada Cada lugar Es diferente Aquí esperamos Un poquito De agua Hasta el fin De semana Creo Domingo El lunes Y el martes Un poquito De agua Tío Ubaldo Yo de aquí De Guatemala Alma García O de Guatemala Guatemala Un saludo Para toda la gente De Guatemala Alma García Sí pues Ahí somos Vecinos México y Guatemala ¿Verdad? Sí Nomás nos divide Una lista De tierra Lencho 82 Saludos Dice Saludos Lencho Lencho Aquí andamos Mire Nos Llegaron Los extraterrestres Y nos Metieron Zancadilla Lencho Aquí andamos Todavía Viene un ratito Más Nos Trataron En vivo Sí Nos lo robaron Nos robaron En vivo Aquí andamos Todavía un ratito Más De hecho Iván Vizcarra Saludos Amigo Rorro Muchas gracias Iván Un saludo Hasta Culiacán Sinaloa Apenas llegó ¿Verdad? Sí Bienvenido Buenas noches Buenas noches Guapo del peluquín Saludos Amigo Aquí seguimos Muchas gracias Guapo del peluquín Se nos apagó El foco Como digo Echando a perder Se enseña uno Amigo Sí De nada De nada Iván Ahí estamos Sí Ya no ha subido Videos cortitos Iván Yo pensé Que se le había cortado Amigo No Parece que todo Sigue bien ahí Sí Hay disculpas Por el Por el apagón Amigo Iván Saludos Le dice el guapo El peluquín Iván Vizcarra Alma García Saludos 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 Juan Gutiérrez Tío Baldo Le manda saludos A Juan Gutiérrez Amador Amador Dice Hola amigo Rorro Buenas noches Saludos cordiales Para usted y su esposa Con mucho cariño Desde Mexicali Un abrazo amigo Amador Hasta Mexicali Gracias por acompañarnos Esta noche Saludos 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 Max se nos apagó El foco Pero bueno Aquí estamos Otro ratito más Sí Cuando digo el foco Me refiero al vivo Al en vivo Sí Se apagó ¿No? A veces errores Que comete uno ¿Verdad? Pero ahí estamos Aprendiendo cada día Sí Gracias por Seguirnos acompañando Aquí Muchas gracias Ahorita vamos A contar Chistes Cuentos Historias Vamos a cantar De todo De todo un poquito De todo un poco Como el Canal de acá De mi amigo Ismael Troncoso De todo un poco 23 Así llama su canal De mi amigo Ismael Troncoso De todo un poco 23 Para que lo apoyen Amigos Tiene muy buen contenido Dice Iván Tío Waldo Saludos Y luego Amigos Asustan Sí Sí Hay aquí Se murió un señor Hace como unos 300 años Y siguen aquí Todavía asustando Dice Alma García Había quedado Trabado Se repetía Lo mismo Dice Sí Sí Es lo que pasa Cuando hay una falla ¿Verdad? Hay una falla Guapo El peluquín Leopardo ¿Cómo ha estado? Hizo almuerzo Amigo No ha hecho Ni una De una carnita ¿Qué dice? Le dice Amigo El peluquín Leopardo Entre ellos El tío Waldo Saludos Iván Vizcarra Amador Saludos De todo un poco 23 y familia Saludos Saludos Yo creo que se fue Esmaela Al costar Amigo Iván Le comentaba Que yo no he mirado Videos cortos Le recomiendo Que suba Videos cortos Cuando tenga Chanza ¿A quién? Iván Vizcarra Iván Vizcarra A veces la gente Cuando va a buscar A una persona Va a los videos Cortitos Ajá Para pasar con él Y hacen pata Ahí ¿Porque hace rato Estaba Iván García No está Este es Iván Vizcarra De acá De Culiacán Sinaloa ¿Me pongo ya De él? Sí Ponle llave Ya tiene su llave Ya tiene su llave Iván Vizcarra Así gusta pasar Con los compañeros Ahí Con los que no estén Con los que no estén Un ratito más Aquí vamos a estar Sí Unos 20 30 militos más Nomás para completar La hora ya El peluquín Guapo del peluquín Te manda muchos Enmolles Gracias Guapo del peluquín Por su apoyo Y por Invitar a su comunidad A apoyarme Dice Iván Vizcarra Muchas gracias Amigo Rodo Agradecido con usted Es un gusto Es un gusto Iván A ser su amigo Y apoyarnos Apoyarnos unos a otros El egoísmo No nos lleva a nada Siempre es bonito Compartir lo que uno pueda Y pues uno aprende De otras personas Y la mejor manera Es ser agradecido Con todos Muchas gracias Sí Tenemos mucha gente Trabajo es lo que manda En la vida De un ser humano Y Pues está primero El número uno Y de ahí el dos Sí Es cierto Lo que es importante Es importante Alma García Toma un café Toma un café O si Un café Que dijo hace rato Que iba a ir a tomar Un café Algo así Sí Pensaba que Alma García Estaba Comentándonos De aquí De California O de aquí De Estados Unidos Entonces Está de Guatemala Sí Es cierto Es de Guatemala Es la misma hora En Guatemala Alma García Que aquí Van a ser Aquí las diez Sí Van a ser las diez Aquí van a ser las diez Dice Tío Baldo Amigo El diario del Rorro Le platico Que estoy castigado No me dejan Comentar En todos los videos De todos Mala onda Tío Baldo ¿Verdad? Mala onda ¿Tiene Por algún límite De tiempo O O tiene Permanente O como lo tiene Castigado? Sí Me fui a Tomar un Un café Dice Alma Cae muy bien El café En la noche O en la mañana Muy sabroso Y a bañar Dice Y a bañar Muy bien Muy bien Eso es lo mejor Aquí Dice Alma Aquí son las diez Treinta y cinco Entonces es una hora Diferencia Aquí también son las nueve Treinta y cinco Hay una hora Diferencia Sí Aquí son las nueve Treinta y cinco Sí Es una hora Una hora Diferencia Sí El bañarse Las personas A veces la gente Piensa que es nomás Quitarse el sudor O si anda la gente Sucia Pero aparte De bañarse De la mugre Perdón Que por decirlo así O el sudor El agua Relaja mucho el cuerpo Dice el tío Baldo Baldo Dice No sea amigo Dice que no sabe Por qué Por qué no puede ¿Por cuánto tiempo? Sí No puede Pues lo único que le puedo decir Tío Baldo Que le deseo lo mejor Y que todo Regrese a A lo normal ¿Verdad? Yo no lo conozco En persona a usted Pero me parece Una persona muy auténtica Y Y seria Ya no ha hecho en vivo ¿Verdad? No ha hecho en vivo Yo creo que no No lo he mirado He mirado Videos un poco Sus cortos Dice Dice Alma Pero ustedes Son de México ¿Verdad? Sí Nosotros somos de México Somos de México Somos de la parte Del centro de México Dice Iván Vizcarra Dice Acá en Sinaloa México También son las 9.36 Creo que Ya no van a mover El horario en México Dijeron Creo que no Es semejante Sí Dice ¿Tienen calor En Culiacán Sinaloa Iván O como está el clima Por ahí Ahorita es Marzo ¿Verdad? Marzo Ajá Dice Juan Pablo Saludo Rorro Nuevamente aquí En su canal Muchas gracias Juan Pablo Sí A él Si le pongo Ya está O es Ayer estuvo Aquí contigo ¿Verdad? Sí Juan Pablo Juan Pablo De aquí De California ¿Verdad Juan Pablo? Juan Pablo Juan Pablo Ahorita le vamos a poner Su llavecita Juan Pablo Para si gusta pasar Con los compañeros Ajá Sí Dice que es de aquí De California Ahí estamos Platicando con él Oh Sí ¿Verdad? Bienvenido Juan Pablo Buenas noches Juan Pablo ¿Qué onda? Dice El guapo Saludos a todos Bendiciones Y bendiciones Dice Tío Baldo Muchas gracias Tío Baldo Ya en su casita Dice Iván Vizcarra Tío Baldo Ya está en su casita Muy bien Muy bien Pasen ahí Los que no se tengan Amigos Es relajante Sí Dice Alma Dice Le dice Juan Pablo Cuando vas a hacer Un en vivo Otra vez Le dice Alma A Juan Pablo Apenas ya Va a empezar La calor Amigo Dice Iván Vizcarra Sí Tengo entendido Que algunas áreas De De Sinaloa Son Es un calor Húmedo No 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 he vivido ahí Pero Algunas familiares Vivían En En Culiacán Precisamente Dice Juan Pablo Sí Dice Juan Pablo El lunes Alma Que el lunes Va a ser su en vivo Juan Pablo Ahí está Ahí estamos Juan Pablo Sí Podemos acompañarlo Con mucho gusto Como no Como a qué hora Lo va a ser ¿Verdad? Como a qué horas Lo va a ser su en vivo Una mosquita Que anda aquí Dándome problemas Dice Alma Sí Juan Pablo Es conocido Dice Pon la llavecita A mi Juan Ya le pusieron Llavecita A Juan Pablo Para que Pase con Muchas gracias Iván Le dice Tío Baldo Tío Baldo Es un gusto Mucho éxito Amigo Le dice Iván Vizcarra Dice Apoyemos también Al amigo Iván Vizcarra A todos los Que no estén Con él Y pues yo no más Pasando con él Mirando sus videos Y eso Le digo Que pase Videos cortos Y pues de todos Pero los videos Cortos Muy prácticos Para que Él se dé a conocer Dice Dice Iván Vizcarra Tío Baldo Mucho gusto Mucho éxito Alma García Cuidaste bien A la beba Me dice A Juan Pablo Dice El guapo del peluquín Te manda el mollis Tío Baldo Gracias Iván Vizcarra Alma García Gracias el guapo del peluquín Por sus mollis Su apoyo Alma García El calor húmedo Es el peor Es peor que el seco Sí Tengo entendido que sí Le digo Todo lo que es costa Tengo entendido Que tiene un calor húmedo El tío Churro Saludos tío Baldo Muchas bendiciones Hasta California Guapo El tío Churro Saludos Saludito Le dice El guapo del peluquín Amigo Rorro Acá en Culiacán Llega a 48 grados Calor 48 grados A nivel del calor De aquí De Estados Unidos No tengo un conocimiento Que tantos grados Serían acá En Estados Unidos Porque aquí Cuando tenemos 100 grados Ya empieza A castigarnos El calor Abajo de 100 grados Está más o menos Aceptable Ya cuando llega A 100 grados Ya no se aguanta mucho Ya que lo castiga Uno más El calor Tío Baldo Muchas gracias A todos los del chat Dice Este ya se fue Este ya se fue Dice Alma García Que Juan Pablo Ya se fue Ángel Azul Amigo Paso a despedirme Pasen buenas noches Muchas gracias Ángel Azul Por haber estado aquí Esta noche Por su apoyo También nos vamos a cerrar Un ratito más Nomás lo vamos a tratar De completar Las tres horas Dice que descansen Buenas noches A todos amigos Y amigas Del chat En general Dice Tío Baldo Saluditos Tío Churro De Toluca Dice Alma Si el calor Hay mucho Zancudo Yo soy De la tierra caliente Del oriente Del país Pero ahora Es Tierra fría Ojo del gato Amigo diario Del rolo Paso a despedirme Pase linda noche Lluvia de bendiciones Para usted Y su linda familia Muchas muchas gracias Ojo del gato Ojo del gato Por su apoyo Y te dio Muchos los almoyes Siempre aquí está Su casa Cuando usted Aquí está Bienvenido Gracias por su apoyo Gracias Que tenga una bonita noche Juan Pablo No aquí andaba Ojo del gato Y pone un gatito Ojo del gato Pon un gatito Ojo del gato Pues un gatito Sí Sí Juan Pablo No, no va Ahí anda Juan Pablo No se ha ido todavía No se ha ido Ajá Ya le dimos Llavecita Ya tiene su llave Juan Pablo Pues si gusta pasar Con alguien Como digo Vamos a estar un ratito Más aquí nomás A completar la hora Pero Pues muchísimas gracias A toda la gente Que nos ha acompañado A la gente Que nos ha acompañado Esta noche ¿Verdad? Sí Justamente cuando se nos apagó Ahorita el en vivo Por lo que haya sido Había mucha gente Había mucha gente Y pues Me da mucha alegría Y mucho Te he agradecido Que me acompañe Eso es un placer Para mí Platicar con ustedes Y detenerlos O tener un buen rato Con ustedes Muchas gracias Dice Juan Pablo Amigo Una pregunta ¿El árbol Que podaron Al cortarlo De raíz ¿Se le pide Permiso A la ciudad? Dependiendo De la ciudad O de vivas Y las regulaciones Que haya Cada Cada ciudad Tiene sus propias reglas Regularmente Un árbol Que está En la yarda Trasera No se pide Permiso Si Especialmente Si está molestando A la casa O está De peligro Para quebrar Una rama Y causar Algún problema Cuando están Enfrente De la casa En la yarda De enfrente Depende Mucho De De la ciudad Y las regulaciones Hay ciudades Que tienen Asociación Aquí le llaman H-O-E-A Asociación Pues Y La asociación Decide Que quitar Y que poner Es un poquito Medio No muy agradable Para los dueños Porque a veces Ellos tienen Que pagar Por árboles Que puso En la misma ciudad Pero como digo Cada ciudad Es diferente Y cada vecindario Es diferente Dice Ojo Iván Vizcarra Ojo de gato Saludos Y buenas noches El gato pere Saludos amigo Buenas noches Paso a despedirme Muchas gracias Muchas gracias Gato pere Por estar aquí Que tengan Buenas noches Gracias por su apoyo Buenas noches Al diario del rorro Para usted Y su linda familia Y su lindo público Muchas gracias Muchas gracias Por su apoyo A ustedes Iván Vizcarra Gato Pere Buenas noches Gato Si Me la pase Muy bien amigo Y canta Excelente Muchas gracias Muchas gracias Un placer para mi De tener un rato ahí Que pasen un rato agradable Dice Alma García Allá por Por todo Tienen que pedir permiso José Pablo No es como En los países de uno Es cierto Que aquí Por todo Tienes que pedir permiso ¿Quién dice? Dice Alma Oh si 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 pues es que Depende también La ciudad Como digo Cada ciudad Es totalmente diferente Te manda El mollis Gato Y el tío churro También dice Lecho 82 Santo Cristo Tío churro Ese tío churro También se las pinta Con sus frases Aquí vamos a hacer Sus frases Serbes También de tío churro Dice José Sánchez Listo Con su like Muchas gracias Gracias José Sánchez Gracias ¿Y había estado aquí? No Es Apenas llegó José Sánchez ¿Verdad? No le habíamos mirado No No sé si apenas llegó ¿Tiene contenido José Sánchez? José Sánchez Manda unas A emojis Gracias Dice Alma ¿Cuándo tiene? Cada condado Las regulaciones Son distintas Cierto Ok Ponle llavita Dice Juan Pablo Gracias Gracias En cada condado Las regulaciones Son distintas Cierto Sí Voy llegando Bienvenida Bienvenida José Sánchez José Sánchez ¿Qué te hicieron? Denle su llavita A José Sánchez Sí El tío churro De Toluca Y te pone emojis Tío churro Tío churro Tío churro Por aquí andas Tío churro Gracias Gracias por acompañarnos Un ratito más Sí Ya mero lo No hay cual Decirlo Lo haces ¿Verdad? Sí Un ratito más Unos 15 minutitos más Sí Dice Sánchez Saludos Iván Vizcarra José Sánchez Saludos Le dice eso Iván Vizcarra Llencho Churro ¿Verdad? Ahí le hablan al churro Llencho le habla al churro Con el tío churros Tío churro y sus videos Así se llama su canal Sí El tío churro y sus videos Para que lo sigan también Al amigo tío churros Apoyémoslo también Acá trabajando amigo José Sánchez Le dice a Saludos a su esposa Y a las niñas Alma García Y a las niñas Nomás tenemos una niña Dice Alma No Le dice José Pablo A José A José Pablo Saludos a A su niña Sí Es para Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo De Alma García Ah sí Sí Nomás tenemos una niña Más niños El tío churro de Toluca Manda unos emojis Gracias Gracias Juan Pablo Pablo le dice ¿En qué trabaja usted Pablo? Disculpe la pregunta No, no Si se puede Saber Él está aquí Creo que está Aquí en el área De Los Ángeles ¿No Juan Pablo? Sí En un restaurante Sí está aquí en el área De Los Ángeles Me parece Dice que ¿Qué tuviste de cena? No subiste Oh no Ahora Ahora Me invitó Mi familia A comer afuera Fuimos a comer afuera Amigo Iván Vizcarra Me llevó a comer Mi esposa afuera Aquí Al patio De afuera No No se crea No Me llevó a comer afuera Los patios Los invitamos Yo a ellos Y ellos a mí Sí Hoy no Fuimos a comer afuera No cocinamos Ahora Iván Hoy no cocinamos Dice José Pablo José Pablo no trabaja Dice Arma y le da Una carita de risa No trabaja En Monterrey, California O en Monterrey California ¿Dónde queda Monterrey, California Amigo Juan Pablo? En California Sí, en Monterrey Hay una ciudad Sí Pero ¿Qué tan lejos De Los Ángeles O hacia qué rumbo? Perdón Si no me puede decir No hay problema Dice Qué bien amigo Rorro Te dice Iván Vizcarra Sí, sí A veces Pues a veces Cocinamos aquí A veces Entre semanas Salemos a comer Por ahí No necesitamos Un día especial Puede ser lunes Puede ser miércoles Puede ser jueves Si nos Da la oportunidad De salir Salemos a comer Afuera O a cenar Dice José Sánchez Muy buena cocinera Tiene amigo Muchas gracias Gracias Y Juanma García No te vayas a enojar Conmigo José Pablo Le dice El capo Manda Gatitos Son gatitos Esos Son manitas Manitas O mandó El capo Manda Manitas Sí, mandó dos veces El Paco es uno Ah, sí, ¿verdad? El Paco YP es uno Y el capo VR O BR Es otro Oh, disculpen Estábamos pensando Que era la misma persona Y no Disculpen El Paco El Paco YP Es uno Saludos para los dos Para el Paco YP Y para el Capo VR Dice que son Es mi hermano Dice Oh, son hermanos Ok, ok No, dice que Juan Pablo Es su hermano Oh, Juan Pablo Es su hermano Muy bien, muy bien Bienvenidos todos Gracias por estar aquí Un ratito más Platicando Dice José Sánchez ¿No tiene TikTok? ¿Y si no tienes TikTok? No, no todavía Tal vez enseguida Voy a hacer Algún espacio Ahí en el TikTok También Voy a Voy a Considerarlo Ok Julio Ortega Bienvenidos Julio Ortega ¿Ya estuvo esta noche? Ya había estado usted aquí Julio Ortega Esta noche Disculpe Dice que sí Gato Bienvenido Julio Ortega Paso a despedirme Hasta la próxima En vivo Amigo Bendiciones para usted Y su familia Y su lindo público Dice Gato Pérez Muchas, muchas gracias Gato Pérez Que tenga feliz noche Descanse Le deseo lo mejor A usted y a su familia Que lo rodee por ahí Dice Juan Pablo Hermano Le dice Era un hermano Yo sí Para qué Para que suba las recetas Dice que subamos las recetas Ok Enseguida las subamos Si vamos a considerar Sí Todo eso Eso es tiempo A veces Todo es cuestión de tiempo ¿Verdad? Todo se consume tiempo Dice Juan Pablo Son Son de seis a siete horas Hasta los ángeles Oh Dice que Oh, es como para el lado del norte Si me hace que sí Monterrey O sea, para qué lado Dice Gato Pérez Que descanse Bendiciones Gracias O que le está diciendo Iván García Iván Vizcarra Dice que Gato Que descanse Le dice Guapo Peluquín Manda saludos Guapo de Peluquín Gracias por sus mollis Ajá, el mollis Dark Life Excelente noche Dark Life Buenas noches ¿Cómo está? Bienvenido Bienvenido Nos habla Usted nos está acompañando De Monterrey ¿Verdad? Dark Life Iván Vizcarra Dar saludos Julio Ortega Alma Hola Daniel Daniel Toro También Daniel Toro Acaba de entrar También Daniel Toro Te manda Corazoncitos Daniel Toro Gracias Gracias por su apoyo José Sánchez Buenas noches a todos Daniel Toro Y voy a Peluquín Te manda Emojis Juan Pablo Salinas California ¿Quién dijo Buenas noches todos? Salinas California Ese es el señor Este Juan Pablo Oh Salinas Salinas Ajá Ahí vive un sobrino De nosotros José Sánchez Del Salvador José Sánchez Desde El Salvador José Sánchez Ok De El Salvador De El Salvador Saludos para toda la gente Bonita de El Salvador Te manda El mollis Un guapo El peluquín Dice Iván Vizcarra Yo sí Buenas Sánchez Buenas noches Dice Dice quien Dice el capo Yo soy de Esa banderita De Brasil La banderita Esa No va a ver No va a ver la banderita ¿Quién dice? Es de Brasil Es de Brasil Ajá El capo Bro Es de Brasil El capo Ok Muy bien Muy bien Saludos para toda la gente De Brasil Muchas gracias Por acompañarnos Dice Juan Pablo Oh triste Lo que pasó En el Lo del puente Cierto Perdón Me salgo de guión El puente ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? ¿De qué era? ¿Qué es alguna? En el puente No sé Sí No, no, no Este No hay tema Que Que no sea importante Mientras que tenga Todo en una línea No hay ningún problema Juan Pablo No se sale de ningún guión Estamos bien No sabía De qué estaba hablando De algún accidente O algo Juan Pablo Dice Alma García A las A las en punto Me voy a Disculpe Fue un gusto enorme Estar aquí Don Bartolo Y familia Muchísimas gracias Alma García Un saludo A toda la gente De Guatemala Nos estuvo apoyando Desde aquí Muchas gracias Por su apoyo Gracias Muchísimas gracias Le deseo todo lo mejor Y que todo lo que haga Le salga bien A usted y su familia El Capobro Te manda Descanse El Capobro Te manda Gracias amigo Te dice Gracias a usted Iván Vizcarra Alma García Buenas noches Que descanses Y bendiciones Alma García Que descanses Juan Pablo Que tragedia Verdad El Capobro Te manda Guapo Amigos Todos los que Tengamos dispositivos Pongan a correr A mi amigo En el diario del rorro Para que alcance Sus horas Luego amigo Muchísimas gracias Muchas gracias Por su apoyo Guapo de Peluquín Verdad Si Muchas gracias Por su apoyo Guapo de Peluquín Un placer Tenerlo como amigo Dice Arjeli G Recetas Y más Light 60 Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias Arjeli G Verdad Arjeli G Arjeli G Recetas Y más Si Así se llama su canal Está contigo Ya que si Regresa Arjeli Ajá Igual Hagamos un maratón De horas Con el amigo Del diario del rorro Amigos Muchas gracias Muchas gracias Arjeli Arjeli G Recetas Arjeli G Recetas ¿Tienes tú mirando? Yo sé Dice Arjeli Más Solo unos minutos Aquí mirándolos Dice que apenas Estoy unos minutos Mirándolos Sí Bienvenida Bienvenida Arjeli Buenas noches Bienvenida Nosotros estamos ya Queriendo nos ir Este Pero Luego vamos a hacer Otro en vivo Para si nos gusta Acompañar O O si usted tiene algún En vivo Enseguida Los comunicarnos También con usted Para apoyarla Para apoyarla Dice Alma García Muchas gracias Un gusto Bendiciones Gracias a usted Gracias a usted Feliz noche Dice Guapo Pero Vamos Que vamos La unión hace La fuerza Para todos Todos Unos Para todos Y todos Para uno Claro que sí Así es Oiga La unión hace La fuerza En todos Dice Juan Pablo Sí Un buque Carguero Accidente Creo que chocó Con la base Del puente Y lo Y lo bajó Todo por Completo Es muy triste Esa noticia Oh my god ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? Por su apoyo Muchísimas gracias Guapo el peluquín No hay nada Que agradecer Amigo Se hace Todo Todo de corazón Muchas gracias Muchas gracias De todos modos Yo Lo menos que puedas Agradecerle Por su apoyo Dice Alma García Voy a buscar La noticia Juan Pablo ¿Cuánto falta mejor? Arielle Dos minutos Faltan dos minutos Amigos Para despedirnos Sí Pero ojalá Y no sea La última vez Que nos Estemos Comunicando Y apoyándonos A otros Gracias Muchísimas gracias Para todos Y todos Que tengan Feliz noche Los que están Aquí presentes Los que estuvieron Presentes Y pues ahí Estamos En apoyo Unos con otros Como dijo Un amigo Peluquín La unión Hace la fuerza Y así es Como debemos De mirarnos Con mucho respeto Y apoyo Unos a otros Sin ventajas Sin nada Y que hay Una amistad Bonita En toda la comunidad Dice Arielle Ay sí Muy feo Y hace un rato Miré eso La noticia Es muy triste Y la verdad Y la verdad Fue accidente Arielle Dice Que es que es muy triste Todo eso Sí Desafortunadamente A veces pueden ser Accidentes Y a veces pueden ser Incidentes Pero el daño Es igual Sí Para todos En el chat Dice Arielle Arielle ¿No? Sí Juro Te manda Guapo Del peluquín Manda El mollis ¿Cuánto Unos dos minutos? Un minuto Un minuto Nos queda un minutito Amigos Pues Muchísimas gracias A todos Una vez más Gracias Gracias Que descansen todos Buenas noches Ahí estamos Hasta otro en vivo Gracias Un placer estar con ustedes Gracias Gracias